Exquisita Radio, oídos nuevos para propuestas nuevas. Bienvenidos a Salir del Desierto, en donde encontrarás entrevistas con personas extraordinarias de temas que nos llevan a cuestionarnos y conocer cosas del día a día. Yo soy Fito Flores, en este episodio vamos a discutir algunos temas alrededor de la educación. Criticaremos al sistema educativo moderno, el escolarizado, en relación con las necesidades sociales actuales en distintos niveles, incluido el de la educación a distancia, derivado de la pandemia. Trataremos de sugerir o vislumbrar por dónde debería, o creemos nosotros, que debería de evolucionar la educación. Si te interesa algún tema en particular, puedes ir a la descripción del episodio y ahí puedes navegar a lo largo de la entrevista y voy a poner los timestamps, donde dice en qué minuto y segundo se habla de algún tema, pero mi sugerencia siempre es que lo escuches de corrido. A lo mejor nos va a tomar más de una hora seguro, puedes escucharlo por partes, lo puedes poner en el carro, en cualquier momento irlo escuchando por partes, también te lo recomiendo más así. En esta ocasión tenemos como invitada a Gemma Ruiz Velasco, ella es una profesional de la educación, tiene amplia experiencia tanto en puestos directivos como frente a grupo, en prácticamente todos los niveles educativos hasta profesional. Actualmente es directora de gestión educativa en escuelas SER, que es un acrónimo de superación, excelencia y resultados. Gemma es una profesionista extraordinaria, no tanto por su no poca inteligencia, sino porque ella es un gran ser humano en muchos aspectos. Gran ser humano en sentido figurado. Es una persona con un gran sentido del humor, una sensibilidad profunda y una de esas personas que personalmente envidio porque se vive con mucha libertad. Pero lo que más admiro en ella es su esperanza en la humanidad. Si te gusta la propuesta de salir del desierto, hay varias maneras de apoyarme. Por ejemplo, sigue a salir del desierto en la plataforma en la que lo estés escuchando. Dale like al episodio, si lo estás escuchando en YouTube, por ejemplo, puedes activar las notificaciones para que te avise cuando hay un episodio nuevo. Tenemos páginas en Facebook o Instagram, en donde ocasionalmente pongo algunos podcasts que escucho, también como que los recomiendo y cosas así. Además, si quieres ayudarme a cubrir los gastos de producción, también hay un link de PayPal y a partir de este episodio también vamos a hacer como una sección de recomendación de libros de parte de la persona que entrevistamos. Y voy a poner ahí abajo las ligas a que compren los libros en Amazon. Esa también es una manera de apoyarme, que usen esa liga. Pero definitivamente la mejor manera de apoyarme es que compartan este canal, este proyecto, esta idea, con personas, con sus seres queridos. Si lo quieren poner en sus redes sociales, se los voy a agradecer de sobremanera. Patrocinadores. Este capítulo es patrocinado por el asesor patrimonial y finanzas personales es Bernardo, mejor conocido como el Berni, socio de una promotoría de seguros Monterrey llamada B-Site. He conocido varios vendedores de seguros. Berni no es el típico, es una de esas personas que no te va a vender algo que en realidad no necesitas. Es un asesor, no es un vendedor. En mi caso personal tengo un producto contratado por él, con él. Pero me ha ayudado en mucho más que eso. Me ha ayudado a saber en qué estoy gastando, cómo lo estoy gastando, a planear mis gastos futuros. Y la paz que eso genera para los que tenemos familia, por ejemplo, es algo que no se encuentra en cualquier sitio. Además, él es de los que sí da seguimiento a sus clientes, no de los que venden y luego ya no los vuelve a saber nunca más. Es un gran ser humano también, incluso para platicar de cualquier otro tema, no relacionado con finanzas. Sé que su forma de dejar huella en este mundo es por medio de ayudar a mejorar la salud financiera de sus clientes, beneficiar indirectamente a todas esas familias. Si te interesa mejorar tus finanzas personales, te dejo su contacto, aquí abajo le puedes escribir y puedes hacer una cita con él sin ningún tipo de compromiso de nada. Otro patrocinador es Casa Cunen, es una empresa que se dedica a dar asesorías particulares, principalmente niveles de primaria mayor hasta universidad o incluso posgrado. Tenemos, hay profesores especializados allí en distintas áreas, dígase cualquier área de las ciencias, dígase álgebra, química, física, cálculo, hacen preparación para exámenes de admisión, etc. Además se da un seguimiento pedagógico porque la intención de Casa Cunen es de enseñar al alumno a aprender, no a depender de clases particulares o algo así. También te dejo el link por allí por si te interesa. Perfecto, pues comenzamos. Muchas gracias Gemma por aceptar la invitación. Ya desde hace tiempo te había dicho que me gustaría invitarte, que eres una de esas personas con las que podemos, puedo sentirme a gusto de platicar y no de esas pláticas como tradicionales, sino que cuando nos vemos y cotorreamos de algo, acabamos platicando de alguna cosa bien loca y bien queremos arreglar el mundo, ¿no? Ah, sí, pues muchas gracias. Yo estoy muy contenta también de compartir este espacio contigo. Te admiro mucho porque eres una persona muy inteligente, un gran ser humano y un buen esposo de una muy buena amiga mía. Gracias. Uno hace lo que puede. Pues sí, está bien. Felicidades, lo haces bien. Gracias. Perfecto, pues me gustaría que empezáramos hablando sobre la educación actual, tal como la conocemos, tal como quizá nosotros hemos crecido en ella, qué tanto ha cambiado en los últimos años. Yo me pregunto, quizá pudiéramos empezar preguntando, ¿para qué existe la educación escolarizada? Ahorita que dijiste, Fito, de toda la experiencia, o sea, experiencia en conforme, más bien, como lo hemos vivido, nuestra educación desde chiquitos, porque íbamos al kinder, a la primaria, pasamos por todos los demás grados. Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, justamente en cuarto, el último día de clases, ya en la escuela guardando los útiles, dije, qué padre, ya voy a quinto, y luego a sexto. O sea, en ese momento dije, qué fácil es la escuela, porque ya tengo todo trazado. No pensé en lo mismo cuando estaba en tercero de prepa. Dije, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿qué sigue? ¿Y para dónde? Y si me equivoco, y estoy segura que es por aquí, esta es la universidad, esta es la carrera. ¿Quién me dice que, por favor, lo que estoy decidiendo es lo correcto? Y no te quiero contar cuando acabé la carrera, ¿no? Sí, me acuerdo del día en que lloré, dije, ¿qué estoy haciendo, hacia dónde? Y un muy buen amigo mío me dijo, mira, durante todos los años que has estudiado, el mundo se encargó de darte todo. Es momento que tú le respondas al mundo. Todo lo que has aprendido tienes que darlo y tienes que hacerlo. Pienso en esta educación escolarizada, que humanamente tenemos diferentes etapas de desarrollo. Entonces, cada uno de los grados están enfocados también a que podamos desarrollar las habilidades, conocimientos y toda la parte integral, desde la parte fisiológica, nuestra parte social, para que en esas etapas las podamos ir desarrollando y poder llegar al mundo a darle lo que nos ha enseñado. Claro, es que en mi experiencia... Tú sí sabías qué hacer cuando sabías. No, claro que no. Yo me cambié de carrera y fue un poco de relajo, ¿eh? Pero en mi experiencia, cuando yo estudié, por ejemplo, los niveles básicos, para mí siempre lo más importante fue la calificación, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque no sé si el sistema educativo en donde... el grupo de colegios donde estudié o mis padres o qué, pero para mí la escuela era sacar más de cierto número, ¿no? Sí. Y ya, o sea, ahora que dices integral, digo, qué chido. No me di cuenta que no sabía redactar hasta que empecé a escribir mi tesis de licenciatura, ¿no? Que no sabía resumir de verdad, ¿no? Porque empecé a escribir cosas, se las presentaba a mi director y pues obviamente decía, esto está todo mal, o sea, ¿qué quieres decir en este párrafo? A ver, ordena tus ideas. Y yo, o sea, estoy por terminarme, estoy por terminar una licenciatura y no sé escribir, ¿no? Incluso me decía, a ver, tienes que leerte estos artículos científicos, qué trabajo me costaba leer en inglés, por ejemplo, ¿no? Ok, claro. Y artículos de temas que se supone que debería de dominar y me costaba un trabajo. Le dije, no sé leer, no sé escribir. Estoy por terminar mi licenciatura, ¿no? Y entonces me cuestiono yo mucho, a partir de ese momento, como que me impactó mucho dar cuenta de las habilidades que me decían falta. A lo mejor tuve muy buenas calificaciones, no tan después, ¿no? ¿Verdad? Pero me cuestiona mucho, y ahora que tengo un hijo también, que lo veo ahí, digo, qué tanto le van a enseñar habilidades, qué tanto es, o sea, el sistema escolarizado actual, moderno, es un llenar de conocimiento, como un disco duro, ¿no? O sea, hay que llenarlo de cosas y de temas que a lo mejor no tienen ni sentido. Por ejemplo, de historia, yo sé muy poco de historia, porque nunca me hizo sentido, ¿no? A ver, Fito, quiero preguntarte, ¿cómo eran tus calificaciones en ciencias exactas? Sí, fueron buenas. Entonces, por ejemplo, no te estoy analizando, ni mucho menos, pero acuérdate, bueno, más bien, mi análisis es que las escuelas ahora, hay muchas escuelas con diferentes programas pensando en las diferentes personalidades y todas las cosas que queremos desarrollar. Yo quería toda la primaria estar en cuadro de honor, no lo lograba por las matemáticas, no sé la mejor redactando, o sea, pero las matemáticas no eran mi fuerte, yo era más bien por el lado artístico, yo estaba en la estudiantina y en el grupo de coro y en el de teatro, y siempre que era el festival del día de la madre, yo iba hasta adelante, ¿no? Porque yo era la que bailaba. Y creo que el cuadro de honor, o sea, a mí me llegaba a frustrar, porque dije, nunca voy a estar ahí, yo quería estar en la escolta, y no podía. O sea, realmente llegaba un punto en que yo quería aprender matemáticas, pero no podía. ¿Qué habilidades me hacían falta desarrollar? Pero también tenía otros talentos, que a lo mejor las muy buenas en matemáticas no lo tenían. Escuchándote, veo que justamente como sabemos hay inteligencias múltiples, pero es muy bueno con la parte de las ciencias exactas. Entonces, no es que a lo mejor no ibas a ser una persona buena para redactar, sino te diste cuenta hasta que la vida te puso en una situación que necesitabas desarrollar esa habilidad. Y lo lograste. Pienso que tenemos escuelas y métodos, ¿no? Están las escuelas Montessori, el Pierre Ford, de todo tipo, para que podamos pensar qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Yo no soy para todas las escuelas. Yo pienso en una escuela Montessori, yo me perdería. Yo necesitaba de la instrucción de un maestro por aquí, por acá, y me dice, aquí están las guías. Empieza, le digo, ¿cómo? A mí me hubiera costado mucho trabajo. Y veo personas que estudiaron en escuelas Montessori y he trabajado con ellos independientes, con una capacidad de investigación tremenda, se cuestionan, pero a algunos les cuesta trabajar en equipo. O sea, hay diferentes puntos que queremos desarrollar en las personas. Y si vemos desde cuál es el objetivo de la educación, ¿para qué? ¿Para qué estar educados? ¿Qué significa estar educados? Lo último que he estudiado es que educar es un desarrollo integral de la persona, en el que, como tú dices, se dan los conocimientos. Conocimiento es poder, pero también quieres desarrollar las habilidades que te ayuden a enfrentarte en la vida. Y estas habilidades van desde qué tanto te conoces, cómo manejas tus emociones, cómo te desenvuelves frente a las demás personas, cómo te enfrentas a un problema, tienes resiliencia, no la tienes, y que todo lo que el mundo te va a dar también se pueda ver reflejado. ¿En qué? En una mejor sociedad, en mejores seres humanos, que se ayudan unos a otros y tenemos un lugar mejor en donde vivir. Claro. Y es que, por ejemplo, yo considero que hay algunas habilidades que todos deberíamos de tener, como la de redactar, ¿no? Lo cierto es que yo fui a unos colegios donde se educaba en masa, ¿no? O sea, yo era más un número que una persona, pues, para algunos maestros, ¿no? Y entonces, claro, que seis pasas, cinco no pasas y haces otro examen y listo, ¿no? Y listo. O sea, literalmente así. Y veo, desde mi perspectiva, creo que esa tendencia ha ido disminuyendo ya. Pero, ¿crees que todos debemos de tener como un nivel mínimo, como se supone que se plantean hasta la prepa, hasta segundo año de prepa al menos, todos debemos de saber lo mismo, ¿no? Y de ahí en adelante entonces ya nos empezamos a diferenciar. O, ¿crees que de acuerdo a la personalidad y de acuerdo a las habilidades debemos de truncar algunos áreas para favorecer otros? O si hay como un mínimo que todos debemos de saber. Yo creo que sí hay un mínimo, sí, utilizando esas palabras, porque pensando, como te decía, en el objetivo de cada nivel escolar tiene que desarrollar algunas habilidades. Por ejemplo, hoy en la mañana fui a una junta del kinder de mi sobrina. Y pues, ¿ahí qué nos decían? Hoy, en este primero de kinder, hicimos la evaluación diagnóstica y esto es lo que estamos viendo nuestros estudiantes, ¿no? En el cuaderno hay un punto verde, no, un punto rojo a la izquierda y otro punto, bueno, otro color a la derecha. Significa que tienen que hacer un trazo. ¿Para qué? Para que sepan que de izquierda a derecha se escribe. Ahorita ya está el, tenemos el cuidado a nosotros mismos y a los demás, porque estamos estornudando así. Para los que nos están escuchando, estornudamos en el antebrazo. Entonces, la lateralidad, los límites, de izquierda a derecha, arriba a abajo, los lugares es vocabulario, ya no es mamá, pipí, mamá, pipí. A ver, háblame más. ¿Por qué? Porque en ese momento está aprendiendo vocabulario, está desarrollando la lateralidad. Entonces, un niño de esa edad sí necesita desarrollar esto porque su cerebro está apto en ese momento para desarrollar esas habilidades. Un niño que no estudia kinder le va a costar más trabajo después porque su cerebro se truncó en ese momento, por decirlo así. Estaba listo, estaba en el mejor momento para que pudieran ser aprendido, pero no tuvo la oportunidad. Creo que pasaría lo mismo si pienso en los aprendizajes esperados, si utilizo un término de ser, de la educación básica en primaria, secundaria y preparatoria. Cada uno de esos niveles está encaminado a que vayas desarrollando ciertas cosas y que todo está pensado en que sea un andamio. Sales en el nivel 1, estás listo para dar brinco al nivel 2, 3, 4. Creo que por eso llegamos a la universidad y unos tomarán el año sabático de que no tengo idea hacia dónde quiero ir. Quiero pensar qué hacer con, en qué soy bueno. Yo batallé mucho con los exámenes de educación, ¿cómo se llaman estos? Vocacionales. Pues porque yo sentía que era bueno para todo. Que es muy diferente el tratar de hacer todo. O sea, ¿quieres ir al aire libre? Y yo, claro, amo los árboles. Pero claro que yo no podría ser una bióloga ya en el campo. ¿Te gustaría ordenar? Porque me acuerdo de esas preguntas. ¿Qué tal eres ordenando archivos? Y yo, claro, me sé el abecedario, soy capaz de hacerlo. Pero ahorita no puedo estar en una oficina ordenando archivos. Entonces, llegamos a desarrollar ciertas habilidades que sí creo que tenemos que integrar, no solamente la parte de conocimiento, sino habilidades personales. O sea, yo me preguntaría con chavos de preparatoria o si nos vamos a la misma primaria, si somos conscientes de nuestras emociones. Si alguien nos ha enseñado a ponerle nombre a lo que sentimos. A mí nunca me enseñaron nada. No, o sea, solamente estaba, estás contento o estás enojado. Y si estás enojado, híjole, ¿sabes que tienes dos problemas? Enojarte y contentarte. Si estás triste, no llores, Fito. No llores, no llores. O sea, todo era detén, tápale, 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 no te puedes enojar. Y yo no conocía más emociones. Creo que si nos diéramos la oportunidad y tuviéramos la apertura de poder hablar de emociones sin asustarnos, tendríamos entonces la capacidad de tomar mejores decisiones para nuestra vida personal sin afectar a los demás. Tantas cosas que, es que, finanzas personales, ¿no? O sea, que alguien me hubiera enseñado finanzas personales antes. No sabes la cantidad de gente que conozco que tiene sus tarjetas a tope, ¿no? Sí, claro. Y que pagan el mínimo y eso es lo peor que se puede hacer para tus finanzas personales, ¿no? Porque acabas... La tarjeta de crédito es la solución, ¿no? Acabas trabajando para el banco, ¿haz de cuenta, no? Sí, sí. Este, el retiro, ¿no? O sea, hasta que no me cayó el 20 de que no voy a tener retiro por el IMSS, o si voy a tener es una baba, este, entonces, ok, ¿por qué no me avisaron antes, no? Así, avísenme, ¿no? Porque hay muchos huecos que entiendo que quizá la educación hoy no es la misma que hace 25, 30 años. Este, también creo que de alguna manera la sociedad actual es producto de la educación de aquel entonces. Sí. ¿En qué lo ves? O sea, ¿qué tanto podemos mapear? Decir, es que la educación antes era así y por eso la sociedad es así. Imagino que no es, no es el único factor, ¿no? Pero desde mi punto de vista es uno de los principales factores en por qué, en por qué hay tanto egoísmo en el mundo. Yo sé que tú eres muy, yo a veces veo mucho, yo me fijo en el punto negro, en el fondo blanco quizá, no estoy seguro, pero a veces me enoja mucho ver gente que se mete en el carro y que anda así, y así digo, egoísta, ¿no? Me dan ganas de evitar las groserías. Este, pero, ¿qué tanto, pues? ¿Qué tanto crees que el egoísmo de algunas personas o ciertas actitudes sociales que tenemos, por ejemplo, ante la ecología, ¿no? O ante no creer en verdades científicas, ¿no? O sugerencias científicas, como las vacunas y eso. Sí. ¿Qué tanto eso viene de un fundamento, de una carencia educativa? Yo creo, Fito, que, si se puede decir así, podemos ser como una consecuencia de varias cosas. Una es la educación, pero ahorita con lo que decías me ponía a pensar cómo fueron educados nuestros padres y cómo fueron educados los padres de nuestros padres y así nos podemos ir hacia atrás. Leía, para decir, entrar más a esto, y leía un artículo que decía, no pasaba nada, o sea, cuando yo era chiquito, yo gritaba y conseguía lo que tenía, pero, o sea, X, no pasaba nada. ¿Y en qué se traduce? En que soy un adulto que tengo cero tolerancia. Entonces, o sea, con este ejemplo, ¿qué te quiero decir? Que si pensamos no solamente en la escuela, pensamos en cómo también fuimos educados, que fuimos educados de la mejor forma que pudieron nuestros padres, pero también traemos carencias o heridas que tuvieron nuestros padres y que no fueron conscientes. Y ni se diga si nos vamos atrás hacia nuestros abuelos. A lo mejor épocas machistas, donde estaban nuestras abuelas obligadas a casarse, a tener hijos, a estar en casa y estar a cargo de la educación. Y, bueno, había diferentes roles. Creo que hoy tenemos la oportunidad como de ser consciente y de poder hablar de todo esto, de ponerlo en la mesa, de poder decir, a ver, tengo estas heridas, esto me hizo falta. Oye, un berrinche no está bien, hay que poner límites. O el hecho de que tengas muy buena posición económica no te dice que tengas que abandonar a tus hijos, porque están abandonados y tú no estás con ellos. Creo que tenemos más conocimiento y más herramientas que nos ayudan a nombrar estas cosas. Y que podemos ser consecuencia de la forma en la que fuimos educados. Y sí quiero recalcar que fuimos educados de la mejor forma que pudieron nuestros padres. Y lo honro. Honro nuestra educación, quienes somos. Honro a nuestros padres, la forma en la que fueron creados. Honro a nuestros abuelos. Honro toda nuestra historia. Pero la responsabilidad de un hijo, la mejor manera que le puede decir a su padre, aquí estoy y he logrado esto, es decir, te honro lo que me has enseñado y hoy soy capaz de esto y un poquito más. Para poder, de alguna forma, sanar las siguientes generaciones. Tú ahorita te estás dando cuenta, oye, deja pasar a alguien. O sea, no pasa nada. Sonríele. Dele a la gente buenos días cuando vas en la calle. Por favor, gracias. Y a veces se nos olvidan, a veces sin darnos cuenta. Y también tenemos otros canales que también nos educan. La televisión, redes sociales, internet. Y también pueden ser patrones que sin darnos cuenta, seguimos. Claro. Como si se brincara una generación, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, los niños que estamos educando hoy tienen como una, quizá una dualidad, ¿no? De los que fuimos educados en un sistema más autoritario, o más violento, o de otra manera, por X, Y, o Z. Sí. Y que quizá en la escuela le están queriendo desarrollar esto, pero viene un choque, ¿no? Entonces, quizá necesitamos dos o tres generaciones para entonces ir saliendo. Sí. No sé si el mundo nos va a aguantar tanto la ecología, pero esperemos que sí. No, y ahorita veo papás con una necesidad de información. ¿En dónde está mi hijo? ¿Y qué le hace falta? ¿Y cómo lo impulso? ¿Y qué le hago? ¿Y cómo lo desarrollo? Es como una necesidad de darle, 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 desarrollar, porque a lo mejor hay cosas que nosotros no tuvimos. Claro. O sea, estimulación temprana, o sea, era kinder. Y primero de kinder, o sea, era diferente lo que nosotros aprendíamos a todo lo que ahorita queremos desarrollar, ¿cierto? Sí, yo también, o sea, como padre también lo, cualquier cosa que nos escribe la miss de primero de kinder es así de, ah, ¿por qué nos dijo no sé qué, no? Y yo te digo, ay, relájate, está mi primera de kinder, ¿no? Claro, te metes a Google, ¿cómo desarrollar? ¿Qué pasó? Ah, bueno, sí, sí, y cursos de disciplina positiva y de esto y de aquello, ahí andamos. Y todo suma, creo que es una necesidad de querer hacer más. Y bueno, hablando de la educación ahora de padres ahí, ¿no? Oye, este, ahorita vamos a retomar el tema de lo de las pantallas, especialmente en lo de COVID, ¿no? Pero, ¿qué tanto estoy pensando? Porque hiciste un comentario de cuando terminaste tú la licenciatura, ¿no? Y sales al mundo y en mi experiencia también es un mundo muy diferente al que te enseñan en la escuela, al menos en mi experiencia, ¿no? En mi experiencia uno tiene que, si quiero mejorar, si quiero salir adelante en esta materia o en este, quiero desarrollar esto, ¿qué hago? Pues le echo ganas, ¿no? Me desvelo un poco, si quiero trabajar en equipo, bueno, pues vamos juntos. Y el esfuerzo es, hasta cierto punto, suficiente, ¿no? En donde si yo le echo las suficientes ganas y retomo algunas lagunas que necesito, yo creo que siempre hay alguna manera, ¿no? De retomarlo y de buscar y así. Y a la hora que sales al mundo, te das cuenta que el cuate que a lo mejor se la pachangueaba y el que no hace qué, pues es el compadre del director, ¿no? Y entonces, pues él tiene el mejor puesto, ¿no? Y entonces, es una contradicción que a mí me parece que muchas personas nos enfrentamos a ese tipo de frustraciones. Yo mismo, cuando terminé la ingeniería biomédica, me di cuenta que en un hospital no iba a llegar a ningún lado más que a jefe del departamento de ingeniería biomédica. Era mi tope, ¿no? Y entonces dije, pues no. ¿Por qué? Porque por más chingón que yo quiera hacer, o por más esfuerzo que yo vaya a hacer, quizá algunos prejuicios que pueda haber dentro del área y eso no iban a permitir crecer o ir más para allá, ¿no? Entonces decidí irme por otro lado, ¿no? Pero me generó mucha frustración. ¿Crees que se puede hacer algo desde antes para enfrentarlos, desarrollarles estas habilidades, para evitar o atenuar un poco esta frustración? Que vean que el mundo no funciona con meritocracia, o no necesariamente, o no en todos los ámbitos. El que tenga más méritos es el que va a llegar más lejos, no funciona así, ¿no? Sí, sí creo que podríamos trabajarlo de algunas formas. Una que pienso es que, ¿cuál era como estudiantes? O sea, quiero que nos imaginemos en ese momento en la universidad, y quiero que pensemos, ¿qué fue lo que nos imaginamos que íbamos a vivir en el mundo laboral? Yo me imaginé, o sea, creo que como estos memes de realidad contra expectativa de Pinterest y la cochinada que tú hiciste, yo sí me imaginé siendo la maestra como esta de la película de Matilda, la maestra Miel, y dije, así voy a ser, y todos mis alumnos me van a hablar con amor, y se van a sentar cuando les diga la la, y van a cantar en la clase, y que la directora iba a ser la persona más difícil del mundo, pero iba a tener a mis niños maravillosos. Eso fue lo que yo me imaginé. Y creo que también tengo que ser responsable de lo que me imagino. Pienso que las universidades, yo estuve en una universidad que me gustó mucho, es una universidad privada, pero siempre me habló de ser jefe. Siempre me habló de jefes de departamento, de ser directora, de tener tu propia empresa, de tener tu propio kinder. ¿En qué momento iba a tener mi propio? O sea, no tengo la capacidad económica, lo aclaro. No tengo la capacidad económica de poner un kinder. Tengo otras capacidades, pero yo me imaginé que ese era el mundo en el que me iba a enfrentar. Y cuando salimos, nos topamos con otras cosas. Creo que primero nos enfrentamos a lo que nosotros mismos nos imaginamos por los diferentes contextos, porque todas nuestras cabezas son válidas. Una amiga decía, la verdad es que todos tienen razón. Desde su perspectiva, todos tienen razón. Y tenemos, cuando salimos al mundo laboral, tenemos la oportunidad de abrir los ojos. Y yo creo que es muy bueno decir, yo me imaginé qué iba a hacer, pero lo que estoy viendo es. ¿Y qué puedo hacer con esto? Pienso que podemos trabajarlo con las fortalezas del carácter, el desarrollo del carácter. Conocemos muchos casos de personas, como dicen, es que empezó desde abajo y ve ahorita dónde está. O sea, creo que polarizamos los casos de los directores. O empezó desde abajo, o era el compadre, era el hermano, era un negocio familiar, y ahí está. Y todas las demás historias no suenan. El que intentó, pero pues no era nadie, ¿no? El que luchó, pero sigue sin ser mal, sin ser reconocido. Creo que en el fondo todos tenemos una necesidad de reconocimiento, de sentir el mérito real. Tuve la experiencia de trabajar en gobierno por cuatro años, y lo primero, cuando me hablaron, te hablamos de gobierno, ¿no? Lo primero que pensé, dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? O sea, pensé, multas. Y dije, me hablan del gobierno. ¿Quieres tener una entrevista? Y yo, ¿de qué se trata la entrevista? Una entrevista de trabajo. Y yo, ¿cómo consiguieron mi currín? Bueno, después supe que una amiga me había recomendado. Llegué y la vida me hizo trabajar ahí cuatro años. Y lo que te puedo decir, Fito, es que yo dije que, primero decía, pues, qué emoción que estoy trabajando en el palacio de gobierno, me siento muy, muy. Pero luego decía, ¿cómo le voy a explicar a la gente lo que estoy haciendo? Porque yo pensé que mis amigos creían que yo trabajaba en gobierno y que iba a ser una corrupta, y que no iba a hacer nada, y que iba a cobrar muchísimo. Pero era la idea que yo me había hecho. Los cuatro años que estuve allí, te puedo decir que conocí gente muy valiosa. Conocí gente corrupta también. Pero conocí gente muy valiosa. Y eso me hizo cambiar la perspectiva que yo tenía de un lugar de trabajo como fue en el gobierno. Sí creo que desde las escuelas podemos empezar con nuestros estudiantes, con una amiga lo que hicimos hacer, una materia que se llama proyecto de vida. Digo, poniéndole el nombre materia, ¿no? Pero proyecto de vida en donde puedas, desde primaria, encontrar qué te gusta, cuáles son tus talentos, en qué no eres tan bueno. Odín Dabu Peirón tiene en una de sus conferencias. Dice, es que alguien quería ser un cantante. Dice, yo amo cantar, pero no eres bueno. Sí, pero yo amo cantar. Yo quiero cantar. Sí, pero por más que quieras, no puedes. No tienes el registro, no tienes el oído. No puedes. Pero sí que otras cosas sí puedes. Piensa y descubre en qué eres bueno, cuáles son tus talentos, cuáles son tus sueños. ¿Quieres una beca? ¿Quieres irte a Harvard, pero no tienes el recurso? Investiga las becas. O sea, cada vez hay más oportunidades. Pero sí, creo que si plantamos la semilla desde pequeños y siendo conscientes de quiénes somos, de lo que somos capaces de hacer, podemos ayudar a tener mejores profesionistas, pero también darles las herramientas cuando no te salen las cosas. Cuando no consigues la chamba, cuando te corrieron, cuando, ¿sabes qué? Te están pagando poquitito. Cuando tu trabajo ya es obsoleto, ¿sabes qué? Porque lo hacen las máquinas. Sí. Me estás tirando una pedrada. No, no. Por ejemplo. No. Este, sí, es que en teoría la educación nos debe de invitar a hacernos cada vez más libres, ¿no? A tomar decisiones, a hacer introspección, a hacer metacognición, etcétera, ¿no? Pero luego te enfrentas a un sistema capitalista en donde si quieres hacer dinero necesitas dinero, ¿no? Es lo más fácil. O sea, me decías, oye, pues es que hay que poner un kinder. Pues, ok, pero ¿de dónde, no? Está difícil, sí o no. Búscate un recurso, ¿no? Pero entonces está cañón jalar un recurso donde te van a cobrar intereses recién egresado y hasta está difícil, ¿no? Sí. Este, ¿crees que en algún momento, o sea, hablando en esta idea de cada vez nos, o sea, la educación nos va invitando un poco más a conocernos a nosotros mismos, a darnos cuenta de que no vivimos aislados, de que somos parte de una sociedad, que la misma tecnología nos está, nos está ayudando a darnos cuenta de eso, ¿no? Yo recuerdo escribir cartas y mandarlas por correo postal a mis primos, ¿no? Este, y ahora ya no, o sea, siento que la tecnología y varias cosas nos, nos van creando un poco más de conciencia social o conciencia colectiva, ¿no? Nos sabemos más parte del mundo y no como que el mundo nos debe o como que alguna otra idea ahí rara, ¿no? ¿Cuándo vamos a poder construir un mundo diferente, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo, pues, ver el sistema capitalista actual que es sumamente injusto para algunas personas, sumamente favorecedor para otras. Este, ¿en qué momento vamos a poder darle vuelta a esto? Sí vamos a poder darle vuelta, ¿o no? ¿Qué piensas? Yo pensé que hay que tener esperanza, Fito. Sí, sí, sí. Este, sí pienso que hay personas muy buenas en el mundo también. Soy consciente de lo que no. Trabajo en educación y veo cosas que digo, no, no manches, ¿cómo hacen esto? O sea, ¿cómo permiten? Esta familia, este chiquito, o sea, hay muchas cosas que podemos criticar. Pero también, y aquí no voy a criticar tanto, quizá, Fito, te voy a quedar abajo. Qué bueno. También creo que hay muchas personas muy buenas que tienen un deseo de ayudar, que hay corazones muy buenos que quieren hacer crecer a las personas y hay muchas muy buenas intenciones. Ahorita que dijiste la tecnología, pensaba que es un muy buen ejemplo de cómo... La tecnología es un muy buen ejemplo de algo que puede ser muy egoísta, pero también puede ser algo muy bueno. En algún momento en una escuela teníamos un chiquito en primero de primaria que era adicto al celular, de la mamá obviamente, pero era adicto. Les daban las dos de la mañana y no se podía despegar del celular. El día siguiente en la escuela estaba súper acelerado, irritable, le enojaba cualquier cosa, llegaba a ponerse agresivo, nada grave, pero todo venía detonado de una tecnología, del uso de un aparato celular que no tenía límites, que no era adecuado para él y que solamente estaba jugando. Jugando también cosas que no eran adecuadas para su edad, ¿no? Pero también hay personas de buen corazón y todo, que desarrollan programas como uno que conocí hace un par de semanas, se llama Genius, pero que trabajan aquí en Guadalajara, y lo que hacen es que a través de tecnología, y te hablan de términos que yo no sé, o sea, todas las cosas chiquitas y, o sea, pon términos. No, no tengo la idea. Ándale, cosas así. Este, en primarias están desarrollando, o sea, les enseñan a los niños toda la parte, toda la base de robótica para desarrollar, para resolver problemas. En una escuela de Guadalajara, un niño de 11 años, en tres meses, con ese programa, desarrolló un sistema para prevenir incendios en la bosca de la primavera. Entonces, ¿te frego, no? Creo que podemos darle un muy buen uso a las cosas y podemos usarlas de manera egoísta. Sí, gracias por confrontarme, si me gusta. Todos pueden ver cómo me están confrontando. Este, fíjate que cuando decidí invitar, invitarte es precisamente cuando me estabas platicando de esta chamba, pues, que tomaste de Fundación Ser, en donde yo te escuchaba hablar y decía, es que, ¿por qué no estuve yo ahí, no? O sea, qué propuesta tan chida, qué propuesta tan esperanzadora. A mí, de verdad, que se me hace algo fabuloso y me gustaría que platicaras un poco cómo nace, o un poquito de historia, sin irnos muy a detalle, un poquito de historia de Fundación Ser. Quiénes están detrás de Fundación Ser, cómo nace y cuál es la propuesta que tiene. Bueno, voy a platicarte mucho, ¿eh? No, 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 porque esto me encanta. Mira, yo empecé a trabajar en, te voy a contar por qué empecé a trabajar en Fundación Ser. He trabajado en diferentes escuelas, de las que he aprendido muchísimo y estoy muy agradecida por las herramientas que me han dado. Pero un día, otro día, fui a otra entrevista, en una escuela en que, era una escuela bastante sencilla, estaba atrás del aeropuerto, y dije, pues, bueno, voy a ver de qué se trata, ¿no? Cuando empezaron a describir el proyecto, es una escuela de horario extendido, eso significa que los niños van de 7 y media de la mañana a 4 de la tarde, este, horario extendido, los niños estaban becados al 100%, se les da desayuno y comida. Toda la escuela tenía frases, no solo los valores de disciplina y tal, eran creencias. Todos los salones decían, todos vamos a aprender arriba del pizarrón, todos vamos a aprender, todos vamos a aprender, todos vamos a aprender. En el comedor, había un tronco pintado con las manitas de la primera generación, y tenía, los valores de la escuela eran crecer, y era un acrónimo, ahorita no me acuerdo de todas, pero eran valores, compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo, etc. Y me dijeron, aquí los niños están becados, la meta es que los niños entren a la universidad, es una escuela de alto rigor, y no nos rendimos con los niños, no nos rendimos. Vas a ser capacitada y vas a aprender un modelo que ha dado éxito. Dije, pero, ¿quiénes vienen aquí? Todos los niños que necesitan una oportunidad de educación, y una educación de muy buena calidad. Yo me acuerdo que salí de la escuela, y dije, esto es lo que quiero, esto es lo que va con mi concepto de educación, esto se alinea a mi misión de vida. Ayudar a las personas, darles oportunidad de educación, confiar en ellos al 100%, y no les están cobrando nada. Entonces, así es como conocí las escuelas CER. ¿De dónde vienen las escuelas? Fíjate que es un modelo KIP, son escuelas KIP, estas empezaron en Houston hace algunos años, con un par de maestros, Mike y Dave, que ellos eran maestros de una escuela, y cuando llegó el momento en que hicieron las evaluaciones de lectura y de matemáticas, los resultados, la verdad es que no eran tan altos. Pero se dieron cuenta que no eran altos, ni en las escuelas públicas, ni en las privadas. Entonces, ellos dos se reunieron con personas apasionadas de la educación, y dijeron, ¿qué necesitamos hacer para tener muy buenas escuelas? Porque vieron que uno estaba dando resultados, y que Crescito, no era una escuela particular. Lo que ellos empezaron a trabajar en una primera aula móvil que hicieron, fue un trailer, ¿qué necesitan las escuelas? ¿Qué necesitan las escuelas públicas? Que sean gratuitas, y la verdad es que los niños de las escuelas públicas no son niños que están en clase de ballet, o karate, o se van con los abuelos y de vacaciones los fines de semana, son niños que están solo. Entonces, por eso se dijeron, necesitamos escuelas de horario extendido para cuidar a nuestros niños, necesitamos darles alimento, necesitamos tener altas expectativas, necesitamos darles la misma oportunidad a todos, necesitamos decirles que creemos en ellos. ¿Y qué necesitamos? Ah, bueno, entonces ellos empezaron a hacer sus primeras, sus pruebas piloto con sus estudiantes, y todos tomaban las clases de ellos dos, pero ¿qué crees? Salían de la escuela, de su salón, y las demás clases aburridas, no participaban, resultados bajos. Ellos dijeron, necesitamos, para una muy buena escuela, necesitamos muy buenos maestros, y más de eso. Entonces, así es como nacen las escuelas KIP. Hay un libro, lo tengo anotado también para las recomendaciones, que se llama Outliers, y este libro cuenta historias de éxito. ¿Por qué las personas que tienen éxito, tienen éxito? ¿En dónde está la receta? ¿Cuál fue el secreto? Y hay una historia de una niña que estudió en estas escuelas KIP. Y habla de que una niña de un nivel social bajo, que no tenía oportunidades, pero después de estar en esta escuela, su vida cambió. Entonces, aquí nace SER. Un grupo de empresarios laguneros, leen este libro, y deciden irse a Houston. Se entrevistan con ellos, y les dicen, queremos llevar esto a México. Y estos maestros de KIP les dicen, ¿sabes qué? La verdad es que ha habido muchas personas que quieren el modelo, pero no se lo llevan. O sea, siempre hay un pero. El horario extendido, ¡híjole, no! ¿Sabes qué? Aquí los niños tienen que salir temprano. Bueno, darles alimento, nos va a salir carísimo. Más horas de matemáticas. No se nos dan las matemáticas en esta escuela. Siempre había peros. Y estos empresarios laguneros mexicanos dijeron, nosotros sí podemos. Sí podemos hacerlo. Y tenemos todo y vamos a hacerlo. Entonces, empezó la prueba piloto en México, hace 10 años. ¿Y cuál es el resultado? Nosotros tenemos ahorita, son escuelas, las escuelas SER, son escuelas inspiradas en el modelo KIP. Tenemos 10 primarias, 6 secundarias. La primera generación de 28 niños está ahorita en segundo de preparatoria. En un año y medio van a estar tocando las puertas de la universidad, escribiendo peticiones de beca, desarrollando estas habilidades que tú bien decías, que se necesita para llegar a la universidad. No nada más es quizá el dinero o formarte para hacer un examen. O sea, necesitas mucho conocimiento y más. Entonces, así nacieron las escuelas, las escuelas SER, que tienen esta misión de, ¿qué queremos? Ser el motor que transforme la educación en México con el ejemplo. Me encantó. ¡Pum! Igualdazo de agua fría. Ahorita mencionaste algo de los maestros. Los maestros como un agente prioritario al cual ponerle atención. Sí. Que nos escuchen los directores de algunas... Sí, y los maestros también. Y los mismos maestros. Platícanos más de esto. ¿Qué dice el modelo KIP sobre los maestros? Que necesitamos muy buenos maestros. Y no solamente el modelo KIP. Hay varias bibliografías, también traigo libros que te voy a decir de eso, que dicen que en las escuelas trabajamos para los niños. Es la misión, es la meta. Pero lo más importante de una escuela es un maestro. Importa muchísimo el maestro, quién es el maestro, y lo que sabe el maestro, pero también importa lo que no sabe. Porque todo eso se queda en el aula. O sea, un director tiene su esencia y esa esencia se ve permeada en la escuela. O sea, piensa en las escuelas de los salesianos tienen una esencia, los maestros tienen otro, las escuelas públicas tienen otro, o sea, todas las escuelas tienen su esencia. Un maestro también va a permear su esencia en su grupo. Y tú te acordarás, ¿no? El del A y del B. Y había ciertos maestros que tenían la fama de los más estrictos y había de todo. El más buena onda, todo. El maestro es súper importante en nuestras escuelas. Y un maestro en las escuelas CER tiene que estar capacitado, tiene que estar acompañado y tiene que ser desarrollado. Tenemos el compromiso de observar sus clases. Al menos una vez por semana. Siempre, siempre, siempre estamos en los salones. Los directores de las escuelas CER no se llaman directores, se llaman líderes escolares. Son cabezas académicas. Y no son líderes que están en las oficinas, firmando documentos. Claro, hay cosas que se tienen que cumplir. Pero son líderes que están en los pasillos, están en los salones, están en el comedor, están con tracker en mano, están monitoreando, están tomando datos, están evaluando, y registrando porque queremos mejorar. Cuando entra un líder escolar a los salones, está observando en primer lugar las fortalezas del maestro. Porque cuando tienes el uno a uno, que es semanal, esta reunión de, ya te observé, ahora te voy a retroalimentar. Y se hace una vez por semana. Lo primero que te voy a decir es, esto lo estás haciendo bien, no dejes de hacerlo. No dejes de hacerlo. Síguelo haciendo así. Y si se te ocurre otra forma de hacerlo mejor, hazlo. Porque esa es tu esencia y eso tú lo has logrado. Siguiente. Quiero modelarte y quiero enseñarte un paso de acción. Y digo modelarte, porque el líder escolar tiene videos y se para y le dice, quiero que veas cómo se va a ver esta práctica. ¿Cómo se ve esto? Cuando restableces al grupo, cuando un estudiante está batallando, ¿cómo le haces para esto, 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 esto? Y todo es con base en datos. Observas, estudias, haces tu plan de acción, lo ves con el maestro en su retroalimentación y lo ejecuta y da seguimiento. Entonces, nuestros maestros, fui líder de una escuela, no te voy a negar, las primeras semanas que entraba a los salones, los maestros temblaban. ¿Está bien? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Me cayó? ¿Quieres decir algo? Y yo, no, no, no. Tú síguele. ¿En qué me quedé? O sea, claro, eran los nervios. Yo como maestra fui observada. Una vez al semestre y para ver si me ganaba un bono. Y ese sí me daba nervio, porque no sabía que estaban viendo, ¿no? Entonces, al principio, sí, entiendo que da muchísimo nervio, pero salía de esa clase y dejaba un post-it al maestro de que, gracias por dejarme entrar, esto estuvo increíble, siguenlo haciendo. Y después, y cuando teníamos la reunión para darle la retroalimentación, siempre era un lo puedo hacer mejor. Entonces, los maestros ven que su trabajo importa, ven que ellos importa y que estamos interesados en que sean mejores maestros. ¿En qué se ve reflejado? En los resultados de los estudiantes. No es el, ¿tienen alguna duda? ¿Quién contesta? O sea, y si alguien dice, yo, esa, no, ¿qué? o no entendí tan, o sea, nada que no sé ni qué preguntar. Exacto, exacto. Me pasaba cuando daba clases de mate. Ahí está. Entonces, las herramientas que le damos a los maestros se ven reflejado en sus resultados. Porque tenemos también todo el seguimiento, evaluaciones diarias, le llamamos ticket de salida. ¿Sigo hablando, Fito? Vamos bien de ti. No, dale, dale. Hay una evaluación diaria que se llama ticket de salida, que es de español y de matemáticas y lo hemos aplicado en otras materias, donde lo que te estoy preguntando son cosas claves del objetivo. Y hay de tres sopas, ¿no? ¿Lo lograste? ¿No lo lograste? ¿O lo lograste a medias? Cuando no lo lograste o lo lograste a medias, diariamente los maestros analizan esos boletos de salida para reenseñar inmediatamente. ¿Diario? Diario. Y esa reenseñanza se puede hacer el mismo día o a más tardar el día siguiente. ¿Por qué? Porque así eliminas esta brecha de aprendizaje y te aseguras que tus alumnos vayan avanzando con el objetivo del día siguiente. Y que vayan al día, claro, porque yo cuando daba clases me decían al principio, ¿no? Pues haz una planeación, ¿no? Aquí está tu formato, aquí están los temas que hay que cumplir y listo, ¿no? Entonces, lo mal que viene, haces tu planeación y dices, ok, este tema va a costar más trabajo porque no sé qué y además hay que hacerla de manera constructivista y como les explico, como despejar una ecuación de manera constructivista, ¿no? Y necesito, y dijo, ¿cómo le hago para...? Y es un súper relajo porque... Y especialmente, nunca tuve mucha experiencia, digo, di clases dos, tres años, entonces, no sabía yo cuánto tiempo me iba a tomar para dar un tema y luego no alcancé y luego, o sea, como maestro es un arhuende también. Lo cierto es que yo me tenía que acercar a los maestros de matemáticas que tenían más experiencia a preguntarles, oye, no me entendieron, oye, ¿cómo me quieres explicar este tema, oye, ¿qué hago aquí? Nadie me decía nunca nada y eso me lleva a la pregunta de decir, me imagino que tienen unos criterios muy claros para aceptar a un maestro que quizá, sospecho, que no tienen mucho que ver con el conocimiento ni con la experiencia ni con cuántos años tengan dando plaza o al revés, mientras menos años tengan dando plaza mejor en otro lado, platicanos de eso, ¿cómo seleccionan a su personal? Te voy a contar la experiencia que tuve cuando fui líder escolar. Tu pregunta es muy buena y si te doy mi respuesta así directa es, ¿qué observaba? ¿Cuáles eran las cualidades para un maestro para contratarlo? Era humildad intelectual. Humildad intelectual significa estoy dispuesto a aprender, quiero aprender. Te voy a hacer muchas preguntas y me va a dar mucha curiosidad todo lo que estás haciendo y quiero, como tú dijiste, voy a otro salón, pregunto, a estos les fue bien, o sea, voy y pregunto qué hicieron que les fue bien. La segunda cualidad era una apertura a la retroalimentación. Quiero que seas abierto. Y la tercera, que tuvieran amor por el aprendizaje, amor por la enseñanza, que de verdad tuvieran la convicción de enseñar. si no tienes la convicción de lo que estás haciendo, lo que estás trabajando, va a ser un trabajo muy pesado, te lo voy a decir. Hacer exámenes todos los días, revisarlos, reenseñar, analizar, quién sí, quién no, más tu planeación, pasa por todos los lugares y ves llevando notas de él ya lo logró, él no, me tengo que regalar. Hay mucho trabajo en nuestras escuelas porque estamos siguiendo un método de las escuelas y que ha funcionado. Cuando hacía yo el reclutamiento para los maestros, mi arma secreta eran los niños. Entonces, y muy buena, ¿no? Pasaba a los salones y les decía, chicos, vamos a contratar a más maestros para el siguiente siglo. ¿Por qué? Porque las escuelas inician con primero de primaria para que los chiquitos aprendan toda la cultura de la escuela, cómo nos dirigimos, cómo caminamos, cómo participamos, todo. Entonces, se van yendo a segundo y, por lo tanto, durante los primeros seis años estás contratando dos maestros nuevos, dos nuevos, dos nuevos hasta que llegas a sexto. ¿Sí me voy a entender? Sí. Ok. Entonces, les contaba por ahí de abril, no sé, oigan, ya vamos a empezar a buscar a los maestros para el siguiente ciclo escolar. ¿Qué te gustaría que tenga tu maestro? ¡Wow! Que nos quiera yo. Muy bien, ¿qué más? Que me tenga paciencia. ¿Qué más? Que juegue conmigo. ¿Qué más? Y venían los, que me enseñe a leer. Me está costando trabajo. Que me enseñe matemáticas. Aquí hay hojitas de colores, escríbanlo con su puño y letra. Entonces, todo eso se iba a cartulinas y se iba a fotos y se iba al portón de la escuela. Las mamás tomaban fotos y todo eso se iba y llegaban primero con, yo quiero trabajar aquí. O sea, quiero conocer a este niño que pidió que su maestra lo quiera mucho. ¿Quién es? Lo quiero conocer. La verdad es que se veía bien eso. Ahora va la parte ruda. Cómo nos contratábamos. Les pedía una clase muestra y para mí era, la clase muestra era importante, pero no tan importante como lo que venía después. Observaba su clase y después los invitaba a mi oficina. Les dejaba un cuestionario en qué te fue bien, qué cambiarías de tu clase. ¿Crees que conseguiste el objetivo? Sí. Pregunté si había dudas y nadie tuvo dudas, ¿no? Lo hice muchas veces. ¿Tambientas por la ventana? Sí, sí, sí. No, claro que yo también lo hice. ¿Dudas? No. Y a la hora del examen decía, pero bueno. Entonces, ahí me interesaba conocer cómo, a ver si cómo, cuál es el juicio que tienes de ti mismo y de tu trabajo. Y luego les decía, mira, tu clase muestra muy bien, ahora quiero modelarte y quiero mostrarte cómo es trabajar en esta escuela. Te voy a dar tu retroalimentación. Y claro que ahí dice que, ah, perfecto. Esto hiciste muy bien, súper, súper. Ay, sí, gracias. Esto me encanta y lo hago. Perfecto. Ahora vamos al paso siguiente. ¿Qué viste aquí? ¿Cómo se vería así? Esa es una parte clave porque no, yo siempre lo he hecho así, pero hoy algo pasó que no funcionó. O sea, no funcionó. Se pone a la defensiva, ¿no? Exacto. Entonces, ¿ahí? Dije, no. ¿Por qué? Porque todo el año te voy a dar retroalimentación porque me interesa que seas un mejor maestro, que desarrolles habilidades. Y como todos los alumnos, si no quieres aprenderlo, no hay para dónde hacerlo. Entonces, para mí, ahí era un punto importante. No hay apertura a una retroalimentación y está bien, ¿no? O sea, tu método te funciona, así te gusta, está perfecto, pero no es lo que estamos buscando. Y cuando una persona te decía, a ver, cuéntame más. Ah, mira, así ahora te voy a modelar. Y cuando te ve en acción, o sea, que te parabas y quiero que hagas esto, ¿cómo se ve esto? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué pasaría si pregunto? Ahí en la oficina. Claro, yo tenía mi pizarrón y todo. ¿Qué pasaría si pregunto esto en lugar de esto? Quiero, ahora voy a ser yo la maestra y tú seas este alumno. Acuérdate de ese momento. Fulanito. Ay, no, sí. Sí, perfecto. ¿Qué crees? Vamos al salón. Lo vas a hacer otra vez. No, vamos al salón otra vez. De regreso al salón. Vámonos al salón. Claro que los niños era parte de una cultura que veía a la maestra, claro que la presentaba y oigan, viene porque quiere conocerlos y hoy viene a dar una clase muestra y listo, ¿no? Entonces, los niños muy bien. Cuando regresamos al salón, viene a practicar otra vez. Sí. Chicos, mándenle amor a esta maestra. Entonces, todos hacían así los deditos de ¡eh! ¿Qué tal? Y la maestra está pasando aquí. Hazlo otra vez. Entonces, se lanzaban a hacerlo y cuando las maestras veían o los maestros veían que esa estrategia cambiaba de verdad algo en la enseñanza, en su rutina, en lo que hicieron, y solo, no lo regresaba a hacer toda la clase, solamente ese pedacito. acuérdate de esto, ¿listas? Tenemos otra cosa que también es retroalimentación en tiempo real. Eso significa no vamos a la oficina. A ver, detente aquí otra vez. Párate, hazle así, así. A ver, ajusta con esta pregunta. A ver, este niño lo está entendiendo, intenta esto, intenta esto. Guau. Y eso se llama. Y los niños viven en esa cultura. Eso es fabuloso también desde, yo creo que desde el punto de vista de los niños, porque yo veo, o sea, yo me acuerdo de maestros míos durante la maestría, en donde un doctor en ciencias supera acá, en donde yo le dije, oye, es que el número de genes en el humano ya no son 30 mil, ya son 20 mil, porque no sé qué, no sé qué. Uy, se ofendió, y le dije, oye, oye, eres un doctor en ciencias, o sea, lo acabo de leer en una edición más y se ofendió y así. Qué padre es también como estudiante darte cuenta que el maestro es un humano y que está aprendiendo. Claro. Y eso quizá rompe una barrera también, ¿no? Eso es la cultura del error que le llamamos en nuestras escuelas. Es una cultura del error. Y el error, ¿qué hace? Te acerca más al aprendizaje. Guau. El error te acerca al aprendizaje. ¿Por qué? Porque los errores los analizamos. Lo que te contaba sobre los boletos de salida, eso es lo que hacemos con los boletos que no estuvieron tan bien o los que tuvieron errores. Analizamos en qué parte del procedimiento el alumno tuvo una confusión. ¿Sabes qué? Y no sé, bueno, detectas una parte, ¿no? Entonces de eso hacemos un guión y el maestro se lo lleva al salón. Y una técnica que tenemos de reenseñanza es mostrar un ejercicio correcto y uno incorrecto con la confusión que tuvieron la mayoría de los estudiantes. Entonces les preguntas a los niños, ¿qué ven aquí? ¿Y qué opinan? Este es el correcto. Claro. Este no. ¿Por qué no? Háblame de por qué no o háblame de por qué sí. Entonces cuando ya le llaman, cuando llegan al puñetazo de esto es la idea clave, se da el puñetazo más bien. De acuerdo. Entonces la siguiente vez que el problema que tengamos que resolver tenga esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto. ¿Y qué no vamos a hacer? Esto. Entonces sí construimos a base del error. Ya solo para decirte, ¿qué pasaba después de que la maestra volvía a hacer la práctica? Salía, cuando salía del salón y decía, ¡guau! Ya entendí, enséñame más. Me voy de esta clase muestra aprendiendo más cosas. Entonces era de que contrataban. Claro. Y son los maestros que están dispuestos a todos vamos a aprender, no solamente los niños. Y tuve maestros con experiencia y sin experiencia. Solamente con humildad intelectual, este deseo de aprender, apertura a la retroalimentación y que estuvieran locos por la educación. Háblenos ahora un poco de los alumnos. Porque los alumnos que reciben, por lo que me decías, pues son alumnos que a lo mejor viven mucha soledad en casa porque a lo mejor sus dos papás trabajan y están, por eso hacen lo del horario extendido. A lo mejor son becados, me imagino que están orientados a un nivel socioeconómico bajo o medio bajo. En donde retomamos lo de la cultura en la casa, ¿no? Sí. Nuestros padres vienen con un bagaje, les enseñaron de alguna manera, les dijeron que, quizá algunos les dijeron que no puedes o tu tope intelectual de meta de la vida es llegar hasta aquí y no pienso en nada más. Sí. ¿Cómo, cómo, cuál es el enfoque que tienen, pues, hacia un alumno en este contexto para que llegue a la universidad, para que llegue a Harvard si quiere, ¿no? O sea, es un brinco abismal, o sea, ¿cómo le hacen? Mira, en Estados Unidos las escuelas KIP, todos estudiantes los KIPsters, ellos ya han dado los resultados. Hay más, ahorita te confirmo bien el dato, este, el 94%, si no me equivoco, pero ahorita te lo confirmo, el 94% más o menos de los estudiantes que estudiaron en KIP están en la universidad. 94%. En México, 10 de cada 100 niños que estuvieron en la primaria tienen la, o sea, 100 niños de la primaria solamente 10 pueden entrar a la universidad y de ellos uno se gradúa. O sea, ¿pueden por qué? Por las situaciones que tú quieras. O sea, tú y yo somos uno de 100. Piensa en nuestros compañeros la licenciatura. Piensa en todos nuestros compañeros de la primaria o no los de la primaria, personas de nuestra edad, somos uno de esos 100. ¿Qué privilegios tuvimos? ¿Qué hicimos? No sé, pero esto lo merecen todos los niños. Claro. ¿Con quiénes trabajamos? Entonces, te decía solamente, tenemos ya ese resultado en Estados Unidos. Nuestra generación de 28 estudiantes que inició está ahorita en segundo de prepa. O sea, que en 6 años... Los 28. Sí. Todos. O sea, que en 6 años te voy a contar cuántos de ellos se graduaron. Ahorita están encaminados a que lleguen a la universidad y que... Y tienen su monitor y los están acompañando porque no te suelten. O sea, hemos aprendido muchísimo en todo el camino también gracias a las experiencias de equipo. Ahora sí, nuestros alumnos. Es que en los niveles socioeconómicos de México están de la letra A a la E. Nosotros trabajamos con... Nuestra población está en los niveles D y D más. No tenemos el nivel E. Es el nivel más bajo. ¿Por qué no trabajamos con ellos? Porque son familias que tienen mucha rotación. Cambian de trabajo y tienen que mudarse de un lugar a otro. Entonces, es difícil que puedan mantener su lugar en la escuela porque su misma situación los obliga a moverse. Las familias que tenemos en el nivel D y D más son trabajadoras de casa, son papás albañiles, carpinteros, plomeros, peluqueros. Ese es el nivel con el que trabajamos. Cuando tenemos las entrevistas con las familias, con los candidatos, los que quieren llegar a la escuela, pues les platicamos de todo este modelo, ¿no? Hay una... ¿De uno por uno? ¿De una familia por una familia? Uno por uno. Ok. Visitamos sus casas. Vamos a su casa a tener la entrevista. No es... Ahí vienen a la escuela. O sea, voy a tu casa porque también queremos... Es importante que conozcamos a la familia, en dónde están, cómo viven. Este... Entonces, les contamos de este modelo. Horario extendido, o sea, las reglas, ¿no? Horario extendido, va a recibir desayuno y comida y ¿sabes qué? Debes de mantener un promedio. La beca va a ser para ti si mantienes tu promedio durante los seis años de la primaria. Si cumples con el 95% de tareas y 95% de asistencia. Y es un compromiso que se hace la escuela con los papás y con los estudiantes. Entonces, hacemos la convocatoria a la colonia. Hay una de nuestras escuelas que como día de estadio, ¿no? Las familias empiezan a formar tres días antes. Hacen campamentos afuera de la escuela porque quieren una ficha. Tenemos tantas fichas para primero de primaria tenemos 60 lugares y si ya hay hermanitos son menos, 50 o 40. Entonces, imagínate qué anuncias. Tenemos 40 lugares. Se empiezan a formar las familias, cada 30 minutos nombran lista. Si alguien se fue al baño no está, perdió su turno cuando nombraron lista. Y el que sigue, el que sigue. Entonces, entregamos fichas a un poquito más. Tenemos las entrevistas con las familias y justamente les contamos ¿a dónde quieres que llegue tu hijo? O que él quiera. ¿Quieres que llegue a la universidad? Si quiere. Entonces, es también abrir un panorama y decirles que sí hay una oportunidad para que lleguen a la universidad aunque ellos no lo hicieron. ¿Y cómo entran a la escuela? Hacemos un sorteo. El sorteo significa que es la misma oportunidad para todos. En primero de primaria no hay examen de admisión. Si tú cumples con los requisitos de el estudio de nivel socioeconómico, quieres estar en la escuela, asistes el día del sorteo, están los nombres de los niños en una tómbola y empiezas a salir. Sí. Cito. Robles. No saben la emoción que es de que ya fueron seleccionados pero también quedan niños que no son seleccionados. Ellos quedan en nuestra lista de espera. Entonces, a ver, me preguntaste sobre nuestros estudiantes. Sí, sí. Así es como llegan. Y sus familias. Y sus familias. Así es como llegan. Estas son sus familias. Parte de formación, de desarrollar el conocimiento de nuestros estudiantes pero también queremos desarrollar las habilidades, las fortalezas del carácter que son habilidades que necesitas para la vida. Y no solamente lo hacemos con los niños, también lo hacemos con los papás. Hay escuelas para padres, en las escuelas tenemos psicólogos porque necesitamos también mentalidad de crecimiento en ellos. Y sí, ¿cómo viene esto? Hay papás que nos dicen no, pues ya se nota que viene a la escuela porque recoge su plato. Ok. Cito, mi hijo no usaba el tenedor porque no le habíamos enseñado. Ok. Mi hijo no come frutas y verduras. O sea, no, es imposible que coma. ¿Y qué crees? En la escuela le enseñamos a comer. Muy claro. Es que esto es bueno y te funciona y por esto y por esto y por esto. Entonces, la verdad es que esto empieza a transformar a todas las personas que estamos ahí. A los niños, el hablar por favor y gracias, nuestras creencias de que tienes un problema te ayudo. Necesito ayuda, voy a pedir tu ayuda. Niños que les dicen a sus papás, no te rindas, tú puedes. Si te equivocas, inténtalo otra vez. El niño es suyo. claro. Entonces ya llega el papá, ya no sabemos ahora. Nos está transformando. Claro. Tenemos que seguir porque... Sí, sí, te toca hablar. A veces que a mí también me... Es tan un poco convencional que yo te diría a mí me hubiera gustado estar ahí pues. Sí, a mí también. Bueno, yo estoy y me ha transformado. Claro, es lo que dices, se transforma de principio a fin, ¿Crees que el modelo KIP abone un poco a los problemas de México tan profundos como el de la delincuencia? Sí. Sí, lo dijiste hace un momento porque nuestros niños viven en situaciones de riesgo. Viven en colonias donde hay drogadicción, donde hay pandillas, donde hay muchos problemas. Y el darles, uno, el darles un espacio seguro, un lugar seguro como es su escuela, el darles más herramientas, el darles conocimiento, darles un libro para que lean en la tarde, les ayuda a no tener estos momentos de ocio y no saber qué hacer en esos momentos. Y de exposición a lo que tú quieras. Exactamente, exactamente. ¿Cómo impacta un colegio KIP en esa comunidad? O sea, pues ya tienen varios años, pues. Sí. Alguien, o sea, seguro alguien que haya podido ver cómo era la comunidad antes y cómo era después de que se instaló ese colegio en esa comunidad. es que hablamos de que nuestras escuelas queremos que sean, y es, se ha logrado que son escuelas para la comunidad y son escuelas de la comunidad. Son escuelas que actualmente son queridas y protegidas por los vecinos. Ven a un niño de la escuela y, ay, la escuela en la que trabajaba era un niño de la escuela, o sea, eran los niños de él. Son escuelas que se protegen, son familias que protegen a la escuela, incluso hay lugares en donde hay situaciones de violencia muy fuerte, pues, ahí vienen los de la escuela, esperen. O sea, está la pandilla o están peleándose, se esperan para que... Hay un lugar en donde se habían cerrado la carretera porque estaban en pleito, un lado contra el otro. Espérense, ahí viene la camioneta con los maestros. Y pasaron y se siguieron moqueteando, pues, pero... Sí, protegen a la escuela porque esto habla de un cambio en la cultura. Empezamos con una cultura de adultos que es lo que el líder escolar crea con sus maestros. Los maestros al tener este panorama y esta visión de una educación de confianza, de posibilidad, de una cultura del error, lo enseña a sus estudiantes. Sus estudiantes lo llevan a sus casas y entonces estas casas ya forman parte de una comunidad. Esto que platicas me conmueve en el sentido... Lo platiqué en el episodio 1 con Frank. Estábamos hablando de la película de Children of Men. Sí la viste, ¿no? No. No la tienes que ver. ¿Te vas a acordar de esto? Es una escena en la que viven en un mundo en el que las mujeres ya no son fértiles. Creo que la persona más joven tiene 17 años, una cosa así. Y por alguna razón hay un bebé involucrado y literalmente lo que sucede es que se están peleando. Está el ejército y están peleándose con unos cuates que llaman los fishes o los peces o algo así. y el bebé empieza a llorar porque están tratando de transportarlo y se genera un silencio y una paz momentánea, ¿no? Y tanto los fishes como los del ejército británico se detienen un cuate y grita ¡Cesen el fuego! porque había 17 años que no había un bebé en la tierra y entonces para mí es una escena así que me conmueve muchísimo cada vez que he visto esa película 15 veces y cada vez la repito y la repito y la repito y pasa el bebé y se siguen peleando me hiciste recordar eso y es como un pequeño milagro ¿no? Y esto yo creo que es algo que se debe replicar en muchas colonias en México amo mi país y creo que que necesita muchas muchos ejemplos como este sí definitivamente son como un oasis yo creo en el desierto de muchas personas de muchas familias de muchas comunidades ¿hay alguna forma de apoyar a la propuesta de SER? sí mira hay se pueden hacer donativos hay unas escuelas que también en los aeropuertos hay unos unas alcancías las escuelas de Fundación GAP forman parte de las escuelas de la red SER entonces se puede donar directamente a las escuelas ese es un ejemplo en los cajeros de Santander también tenemos algún momento en el año ahorita ya pasó pero que se pueden hacer donativos y directamente a las escuelas pueden para SER se puede escribir en contacto arroba escuelacer punto org lo ponemos ahí en la descripción del episodio ¿ustedes capacitan a otros colegios o a otras instituciones que desean tomar este tipo de modelos? mira tenemos ahorita trabajo con algunas escuelas la intención es que así inició KIP lo que ha hecho es que quiere replicarse a más escuelas entonces en SER también lo queremos hacer lo estamos haciendo en nuestras escuelas y también nos gustaría tener también más brazos para capacitar y compartir estas buenas prácticas con más escuelas y que se puedan replicar va porque a lo mejor alguien que nos esté escuchando trabaja y que le interese el modelo que diga es que a lo mejor no adoptarlo por completo por alguna circunstancia por alguna cosa pero alguna escuela algún colegio que diga es que quiero quiero tratar así a mis maestros por supuesto pueden ellos acercarse directamente claro claro igual a escribir a contacto arroba escuelacet.org y porque porque como te conté que nuestros niños están muy habituados a ver a una maestra en acción y otra acción también están habituados a recibir gente queremos que esto sea visto que sea replicado entonces podemos organizar una visita escolar este así se vive porque a lo mejor estarán escuchando ay a poco si suena muy utópico que te voy a contar también una experiencia cuando teníamos los consejos técnicos hay momentos en los que es un trabajo entre escuelas entonces nos tocaba entre las escuelas de la zona visitar y hacer observaciones entre todos nosotros cuando llegaban a nuestra escuela decían ensayaron con los niños o sea porque todos los niños están levantando la mano para dar una respuesta en donde ves que la maestra dice una pregunta y el 100% de tus niños van arriba en las películas en las películas y en las escuelas ahora puedes decirlo esto lo tienen ensayado y si una parte es que te decimos si los primeros días nos enfocamos a esta cultura escolar porque así queremos trabajar les enseñamos a los niños que importa lo que piensas importa lo que quieres decir te equivoques o no te equivoques levanta la mano y queremos escucharte entonces si podrá sonar utópico pero bienvenidos para que conozcan la escuela conozcan a nuestros maestros a nuestros líderes y nuestros niños ¿cómo vivieron la pandemia? bien duro bien, bien duro disculpa el cambio de estábamos muy contentos platicando de todo lo bueno pero hay que poner los pies en la tierra también pues ¿cómo cómo les fue en particular a ustedes? mira en particular hicimos uso de lo que pudimos yo vivía en Los Cabos en una de las escuelas de allá trabajaba un fin de semana llegó el aviso no regresamos la siguiente semana entonces me organicé con mi coach instruccional que es una figura que apoya académicamente a la líder escolar dijimos ¿qué hacemos mañana? ¿por qué? porque ni un día los niños se van a quedar sin escuela ni un día no van a ir a la escuela ¿qué hacemos? entonces trabajamos con correos electrónicos y tuvimos maestros enseñándoles a los papás a hacer cuentas de correo electrónico adjuntar los trabajos este hicimos grupos de Whatsapp e hicimos grupos privados en Facebook en donde estaba el live de la maestra de matemáticas a las 12 y a la 1 el live de español y a las 2 y a las 2 de la tarde todos a bailar con la psicóloga y a las 10 de la mañana todos en vivo con la activación con el profe Mau entonces siempre siempre había una actividad porque no dejamos a los niños sin aprender eso estábamos seguros que no podíamos hacer ni un día paró la enseñanza aprovechamos los medios que teníamos en nuestras manos y que tenían los papás también en sus manos el correo electrónico te digo fue fue una herramienta que tuvimos que enseñar a las familias y también fue parte de pues te voy a enseñar en lugar de decir ya no lo hacemos fue buscar la forma del como si las redes sociales son gratuitas entonces claro que no todos nuestros niños tienen una tablet o tienen computadora entonces era con el celular del papá cuando el papá llegaba de trabajar pienso en en estas diferentes situaciones que tuvimos hay estudios que hablan de que durante COVID en las familias hubo un 24% en aumento de violencia familiar ¿por qué? porque los papás estaban desesperados de no poder explicarles a los niños llegaban cansados de trabajar y todavía había un video había una tarea que hacer a veces no tenías internet entonces tenías que ir al Oxxo a ponerle datos al celular hacer una tarea y no entiendo ¿qué te están diciendo? hazlo tú y el niño ya cansado tuvimos niños también con muy mala alimentación y esto también o sea en un sobrepeso por comida chatarra y no había recursos o sea en algunas de nuestras de nuestras escuelas no había recursos y te estoy hablando que no había internet en la colonia no había internet este algunas de nuestras escuelas hicieron cuadernillos de trabajos semanales que las maestras estaban en friega haciendo los cuadernillos los papás iban a la escuela entregaban el cuadernillo contestado y se llevaban uno nuevo durante todo un año escolar ¿qué pienso? que qué diferente es otras escuelas y otros panoramas ¿no? en donde estaban algunas familias en casa habitaciones adaptadas iluminación computadora nueva tres computadoras porque tengo tres hijos cada uno con sus audífonos y por favor con audífonos porque me vuelven loca este había recursos había alimentación entonces creo que lo vivimos de una manera muy diferente pero con una con un sentido de posibilidad y con un compromiso no diferente a antes de la pandemia o al que tenemos ahora con con nuestros niños y las familias hay que recuperarlo ¿no? y sí el impacto en el en el en el aislamiento de los niños porque también me imagino que hubo un retroceso muy importante en habilidades por ejemplo sociales ¿no? y no solo de las escuelas ser sino en el mundo ¿no? o sea en el mundo cuando y lo dijiste al principio ¿no? en esta edad los 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 niños o los adolescentes o los jóvenes tienen que estar haciendo esto porque es lo que su neurodesarrollo es lo que les lo que les toca hacer y lo que les toca vivir ¿no? sí o sea a los adolescentes ¿qué les toca hacer? pues hacer deporte jugar relacionarse hacer amistades empezar a hacer amistades de las buenas de adebera tus comités conocer que te empieza a gustar el niño o la niña bueno el compañero o la compañera y ¿qué va a pasar con estas generaciones que se les truncó este tipo de procesos y que lo sustituyeron quizá por una tablet o que quizá conocemos conocemos casos que que se les murieron ocho o diez personas en su familia cercana ¿no? de COVID ¿cómo estas generaciones o sea creo que estas generaciones van a tener un un sello o un impacto importante que lo vamos a ver quizá toda su vida ¿no? ¿cómo va a ser? ¿qué crees que que estas o sea ¿cómo crees que está impactando esto a nivel de las habilidades de los niños adolescentes? ¿cómo podemos quizá como padres de familia o como los mismos jóvenes que no puede vivir un viaje de generación que no pude ver a mi novia no vio en tanto tiempo que no pude ¿qué hacemos? yo creo uno de los aprendizajes los niños para mí son grandes maestros y una de las cosas que aprendí de ellos es su capacidad de adaptación yo también pensaba en ¿cómo va a ser un niño en la escuela con cubrebocas? ¿cómo va a ser un niño en la escuela a lo mejor sentado solito sin poder compartir sus alimentos cuando era ¿qué te dieron? te lo cambió o sea era un intercambio fácil los niños fueron felices de regresar a la escuela con el cubrebocas los niños se adaptaron al cubrebocas yo juré bueno muchas personas creímos que iban a irse con su cubrebocas y que iban a regresar con otro de un compañerito no ha pasado al menos en las escuelas que he trabajado y lo que he visto no ha pasado no hay un niño que se sienta mal por porque en otra circunstancia hubiera comido con sus compañeros los niños se adaptan muy rápido están felices de estar en la escuela están felices de ver a sus compañeros están felices de estar aprendiendo y están siendo muy resilientes en donde les toca estar de la forma en que les toca estar escuché lo que platicabas en el en el primer podcast con Frank y uno de mis alumnos en el momento en que dibujó a su familia a todos los dibujó con cubrebocas a todos y claro abajo del cubrebocas puso una sonrisa y su cubrebocas no no me hubiera imaginado que un niño ya plasmaría eso claro pues es lo que ve es lo que ve y a lo mejor en un futuro nos van a preguntar ¿en serio no te lavabas las manos tantas veces al día? guácala ¿no limpiabas las cosas del super papá? ¿por qué no? ¿qué te pasa? ellos han aprendido otros hábitos que nosotros no los teníamos y lo van a hacer muy bien yo estoy segura que que están siendo resilientes nosotros podemos comparar como hubiera sido si que es lo que esperábamos pero ellos están viviendo el hoy el presente con lo que tienen y de la mejor manera posible ¿qué piensas de de es algo que discuto tengo varios amigos que se dedican a la educación ¿no? y y hemos discutido de varias maneras la postura oficial sobre pásenlos a todos ¿no? nadie puede reprobar un año ¿qué qué piensas tú como persona independientemente del del modelo educativo sobre reprobar a un niño ¿no? o sea un niño o adolescente o en qué nivel se puede en qué nivel no dado que la mayoría de las personas en México no viven en el oasis de 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 no ya pienso que pasar a un niño por pasarlo no resuelve el problema mi teoría es que se tienen que pasar porque no hay escuelas suficientes no hay salones suficientes para tener muchos niños en primero o segundo ¿no? los que van entrando con los que se están quedando rezagados creo que es porque no hay espacio y no no podrías detener tanto como como sería necesario yo pensaría en bueno pienso que tomar la decisión o pensar que un niño necesita repetir un ciclo escolar es porque de plano agotaste ya muchas cosas durante todo todo el ciclo no puedes llegar al final del ciclo escolar y decirle a un papá tu hijo tiene que o sea creo que y dices y que hiciste en los otros 200 días de clases porque hasta ahorita que herramientas hubo creo que los maestros los líderes escolares y los papás tenemos que ser bien conscientes de que cada día vale oro cada cosa que está aprendiendo tu hijo cada cosa que no aprenda va a tener un impacto inmediato al día siguiente y si no lo trabajas al día siguiente va a ser en un bimestre en un semestre y en un año el que un niño tenga que repetir un ciclo escolar sé que tiene que ser un tema no es una decisión de que sacó cinco regresenlo tiene que ser un tema muy estudiado maestros las líderes o las directores de las escuelas con los padres de familia y tiene que ser un trabajo interdisciplinario si tiene psicólogos maestros de clases especiales también que lo vayan involucrando porque si he visto también Fito que que si no dio en ese momento el brinco con las herramientas que le estabas dando te voy a poner un ejemplo la lectura en las escuelas particulares desde tercero de kinder ya están leyendo pero hay esa es una habilidad que se desarrolla y que hay niños que pueden tardar uno, dos o tres años en despuntar pero una vez que despunta su cerebro en esta habilidad ya no lo vas a parar entonces creo que también tenemos que tener como muy consciente que habilidades son las que hacen falta si está todavía en el momento de desarrollarla y que otros recursos voy a poner buscar soluciones como dices entiendo la parte en la que no puedes atrasar a todo México un año que todos entren un año después porque pues no hubo entonces todos pues no tampoco no se puede no hay espacios no hay recursos no hay eso lo entiendo y si tienes mucha razón no lo había pensado así claro y la parte de buscar cómo solucionar lo identificar pero es que ahí está el problema muchas veces en la voluntad de en verdad llenar un hueco en lugar de porque muchos maestros que conozco es de pues se sientan en sus labreles y se quejan y es lo único que hacen o hacemos o los padres de familia que dicen oye yo te estoy pagando oye pues involúcrate también claro claro creo que si es una tarea una tarea que se tienen que involucrar tantas cosas tantos factores hay muchos factores Fito el que un niño no esté leyendo te lo voy a poner así a lo mejor no es porque de verdad no entienda o porque no quiera ¿has pensado si ve bien? ¿has pensado si necesita lentes? ¿has pensado si un niño tiene problemas de audición? si tiene el tiempo en casa si está durmiendo bien si está bien alimentado si ok tiene a lo mejor algunas dificultades en el aprendizaje ¿qué detectó la maestra? ¿en qué le va bien? ¿en qué no le va bien? ¿qué otra persona se puede sumar? un niño merece todo lo que podamos hacer por él todo ¿es la educación la mejor manera de cambiar el mundo? sí casi pregunta retórica pero sí es la mejor manera es la mejor manera y claro si la pensamos y la honramos como la mejor herramienta en la que podemos desarrollar las habilidades los conocimientos del ser humano del ser humano honramos la vida honramos la personalidad de cada quien honramos lo que son y lo que pueden llegar a ser podemos crear mejores no crear podemos desarrollar muy buenos seres humanos que sean muy buenos en sí mismos que las decisiones que tomen y lo que hagan sea un buen impacto para sus familias para su comunidad y para el mundo porque es otra de las cosas que discutíamos en el primer podcast Frank y yo que hablábamos un poco de los villanos los héroes y los villanos que decíamos quizás estamos esperando a que un héroe venga a un mesías venga a salvarnos y entonces ahí vamos todos y votamos por alguna persona y la propuesta que decía Frank es que necesitamos educar en el amor educar en el amor propio para empezar amor a la humanidad amor incluso al enemigo al que es diferente a mí al que piensa diferente en el respeto ¿cómo educar en el amor y no en el miedo? porque creo que miedo es lo opuesto al amor pero el miedo también se tiene que escuchar educar en el amor es estoy de acuerdo contigo es ser consciente de mí quererme y ser consciente de los demás y quererlos no significa que vas a ser amigo de todos ya conocí yo me acuerdo cuando estaba chiquita llegaba el primer día de clases a casa y yo mamá tengo 20 amigas porque me sabía los nombres de las 20 cuando iba por número de lista yo me preguntía Monse, Sandra, Ana entonces ya tengo amigas Monse, Sandra, Ana y no o sea no es así es ser consciente de la humanidad que no estamos solos que me respeto me cuido me amo y también respeto cuido y amo a las personas ¿qué cosas podemos hacer por miedo? yo creo que el miedo es un sistema de alerta que está dentro del instinto ignóralo no pero sí detecta que algo me inquieta algo me asustó y una una compañera de trabajo me decía la otra vez y se me hizo súper bueno ¿qué te inquieta en esto? ¿por qué me hizo sentir así? primero ¿qué fue? o ¿quién? pero lo vas a trabajar en ti esto que hizo esta persona me puso muy nerviosa me empezaron a sudar las manos ok ¿qué lo que hizo esta persona te hizo sentir así? no pues que noté que se puso agresiva ¿fue hacia ti? no pero pero cuando alguien habla en esa forma me siento amenazado por 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 entonces es algo que tenemos que trabajar con nosotros y son cosas que se pueden trabajar y se pueden sanar y tenemos que tenemos creo que la la obligación de trabajarlo ¿por qué? porque si Fito podemos amar desde el miedo que sería un amor no libre te amo porque dependo de ti te amo porque sin ti no sé qué haría te amo porque no sé estar solo pero puedo amar también en libertad ¿cómo? te lo pregunto como desde ¿cómo creamos eso? o sea lo lo dices perfecto ¿no? primero date cuenta de que existes tú como que existo yo como persona luego haz consciente a los demás también ¿cómo llegamos? o sea desde el primer paso ya hijo o sea a veces regresando a mi ejemplo de los carros ¿no? a veces digo pinche carro rojo que no sé qué se metió y luego digo no es un carro es una persona ¿no? entonces ya a lo mejor tiene prisa porque le habló a alguien que está enfermo o no puedo juzgarlo ¿no? entonces ya hay un proceso de darme cuenta de que hay una persona allí ¿no? como padre de familia también digo ¿cómo le hago yo como un padre de familia para gestionar en mi hijo o en mis hijos que que se den cuenta del otro ¿no? como maestro ¿cómo puedo gestionar eso? sacarlos de su desierto de sí mismos y que se den cuenta de que hay más de que hay un mundo de que de que de que de que tenemos que cuidar el agua ¿no? de que tenemos que respetar las plantas y a la y a la persona y de que y de que no la juzgues porque a lo mejor trae su propia su propia emoción ¿no? ¿cómo le hacemos? me haces pensar en dos cosas Chito una que por un lado siento que a veces tenemos tantas cosas en la cabeza pero que tener las cosas en la cabeza no significa que estemos pensando creo que es necesario hacer un trabajo espiritual llámale oración meditación lo que tú quieras yo lo hago a través de la oración que también necesitamos hacer silencios un silencio en el que puedas también o sea es que el silencio también habla y a veces nuestra mente está tan acelerada necesito música necesito un podcast voy en el carro y ya pongo algo porque necesito meterle cosas a la cabeza pero un silencio no pongas ahorita nada también nos ayuda a darnos cuenta de nosotros mismos algún pensamiento esto se me vino a la cabeza y me hizo sentir así y no huyas no huyas ay no 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 esto me hizo sentir triste ya no no a ver espera en ese momento que te está haciendo sentir triste y busca apoyo busca una persona con quien puedas dialogarlo una dirección espiritual un buen amigo psicólogo con quien tú quieras pero sí creo que necesitamos buscar estos espacios que nos haga ser conscientes de de nosotros de nuestras carencias de nuestras necesidades y de nuestra misión en la vida porque sí creo que la misión que tengamos cada uno de nosotros independientemente de la que sea no está hecha solo para nosotros al final de cuentas es para servir y va a impactar en el mundo y la segunda cosa que decías ¿cómo le hacemos ver? ¿cómo le digo que? ¿cómo le hago darse cuenta? y tengo una muy buena amiga psicóloga que cuando yo le hacía estas preguntas es que ¿cómo les digo a mis maestros esto? ¿cómo les hago ver a mis estudiantes esto? ¿cómo les hago ver a los padres de familia esto? y su respuesta era díselos ¿por qué? porque para ti es muy obvio y para ellos no es obvio necesitan que se los hagas visible y lo practiqué y va desde quiero quiero compartirte algo quiero que veas esto esto puede ser visto también así lo que hago por ti es esto no sabía así puede ser la otra forma ¿cómo lo hago visible? lo que no está visible hazlo visible muéstralo verbalízalo me platicaste una vez fuera del aire una escena en el salón de clases cuando no sé si lo quieres platicar como el caso en particular o platícanos cuál es la propuesta de de la propuesta aquí para este tipo de situaciones en donde en donde gestionas o favoreces la empatía sí creo que hablas de este caso de de dos chiquitos de segundo de primaria estaban pasaba yo por el pasillo y estaban ellos dos discutiendo uno que sí puedes que no puedo que sí puedes que no puedo esa historia ¿verdad? sí ¿qué pasa? y y uno viene enojado y le dice es que él no entiende que sí puede hacerlo le estoy diciendo que no se rinda que puede hacerlo pero él no entiende y el otro chiquito llorando o sea uno estaba molesto es que no me escucha y el otro llorando decía es que es que él no entiende que yo no soy como ellos que ellos son inteligentes y yo no puedo ¿cómo es tan fuerte? las creencias que tenemos las frases que adoptamos y me las pongo de etiqueta y esto soy ¿no? no entienden que yo no voy a lograrlo fue un uno de nuestros alumnos que entró en segundo año de primaria no tenían la cultura del primer año del podemos y el error nos ayuda no entonces ahí vienen cosas que indagas más de fondo honro tu historia honro de dónde vienes pero pasado no significa tu futuro tu pasado es un impulso el origen es un impulso y aquí podemos salir a algo más bueno te estoy diciendo mal la frase porque la estoy inventando pero la frase ya me acordé como la frase original origen no es destino y si no lo dije bien también va por ahí ¿no? pero este ¿esto qué significa? que el que no sé si mi mamá fue maestra significa que yo también voy a ser maestra porque es la tradición familiar bueno sí soy maestra pero pero mis hermanos no soy diferente soy diferente entonces fue todo un año de trabajo con con este chiquito pero sobre todo era sobre su mentalidad sobre quién era sobre sobre una que era una persona valiosa que no era un tonto que sí se había equivocado pero que tenía la oportunidad de volverla a ser que no lo había entendido antes pero lo iba a entender entonces toda esta parte y también de psicología positiva nos ha cambiado también el discurso de las cosas no no lo sé aún y lo voy a aprender no puedo pero lo puedo intentar no encasillarnos en una sola cosa entonces ya llego al final feliz que al finalizar el ciclo escolar después de todo un año de trabajo o sea lo recalco fue un año de trabajo no fue la conversación de ese día fue su maestra también que estuvo todos los días que no lo soltamos y que no soltamos a la familia ven quiero platicarte de en esto va muy bien que raro claro que no en la otra escuela no en esta sí y estamos haciendo esto y esto y esto y queremos invitarte a este es una transformación completa y y ya para finalizar el ciclo me volví a encontrar con este alumno en el pasillo llorando y me dijo que bueno que te veo quiero decirte algo ¿de qué? lo logré lo logré saqué 9.2 me invitaron a la escolta de segundo de primaria y ustedes me dijeron que podía hacerlo cuando yo creí que yo no podía ustedes me dijeron que sí podía y vi que sí puedo hacerlo aquí terminamos no, no sé se estuvo de frase para cerrar sí este qué importante qué importante es esto conocerte a ti mismo para no convertirte en villano ¿no? porque nos podemos encasillar en cosas que hemos vivido o bagaje que traemos resentimientos y creo que de de ahí nos convertimos en villanos ¿no? nos convertimos en personas que no hacemos empatía que no que no logramos algo ¿no? este creo que tú también me platicabas otra escena en donde en donde un niño empezó a hacer mucho berrinche se tiró al piso y y no y no quiso hacer algo ¿no? o sea berrinche de clásico de niño de chico ¿no? y entonces ¿ya te acordaste de la escena? ya, ya, ya te conté otra no, eso también sí también nuestros abulosos segundos de primaria este sí uno de nuestros alumnos justo estaba en una rabieta pero rabieta en la escuela nunca la había visto en el suelo los pies este petalea pataleando petaleando pataleando gritos golpes y era un era un berrinche entonces sus compañeros estaban asustados su maestro me dijo ven, ayúdame y fue que o sea obvio tú lo sabes porque tienes un hijo no cargas a tu hijo de que ay ven porque te te suelta un golpe sí, ¿no? entonces es ¿está bien? ahorita o sea y me paré frente al grupo y les dije y los niños ay, es que pobre ¿qué hacemos? nos vamos y yo no, no, no primero quiero que sus ojos estén conmigo sus ojos estén conmigo bien ahora nuestro amigo se siente frustrado él él grita porque quiere ser escuchado pero en este momento se siente frustrado ¿tú te has sentido así? sí yo cuando no sé quién ah, mi hermanito también se tira y hace eso sí, es que a mí me molesta mucho que griten y hace eso ok y cuando tú te has sentido así ¿qué necesitas? ¿quién se acerca contigo? mi mamá ¿y qué te dice tu mamá? bueno, cuando yo estoy enojado me siento con muchas ganas de llorar mi mamá se acerca y me dice que todo está bien que ya no llore que lo podemos resolver y cómo creen que podamos ayudar ahora a nuestro amigo entonces él se empezó a calmar con la mirada al suelo todavía y sus compañeritos no, pues le podemos decir que tome su tiempo que lo esperamos que no se preocupe que lo vamos a apoyar que a nosotros también nos pasa que si quiere podemos platicar que si quiere que lo acompañemos a caminar para que se sienta mejor y si no quiere hablar nuestro amigo ahora ay pues lo ignoramos vemos a otro lado para que se sienta mejor y cuando se sienta bien ah, cuando se sienta bien a mí me gustaría decirle que me asustó lo que hizo que mejor podemos platicar y podemos conversar en realidad yo no tuve que hacer nada dejó de dejó de de hacer el berrinche se incorporó pidió un abrazo sus compañeros le dijeron te queremos y lo abrazaron te queremos y no te preocupes si te vuelve a pasar estamos para apoyarte frases de la escuela somos un equipo y somos una familia ojalá viviéramos así en sociedad ojalá como adultos alguien llegara y nos hiciera un ejercicio de esos cuando alguien está enojado hacemos berrinches de distintas maneras de distintas maneras nos enojamos o ignoramos a una persona o alguna cosa así como como vislumbras la educación del futuro hasta ahorita hemos hablado de la educación en el pasado la educación actual la propuesta de equipo por donde crees que debemos cuáles son las preguntas que nos debemos de hacer para encontrar un camino hacia el futuro como humanidad quizá como México estoy pensando en la planeación invertida y la planeación invertida nos dice a donde quieres llegar yo creo que tenemos muchas herramientas tenemos muchos expertos muchos modelos de escuela tenemos escuelas en Irlanda modelos de China disciplina cálculo mental las olimpiadas del conocimiento tenemos muchos ejemplos muy buenos creo que tenemos muy buenas herramientas para pensar que lo que estamos haciendo ahora lo tenemos que hacer mejor todo lo que estamos haciendo puede hacerse mejor y debe hacerse mejor y si algo de nuestro modelo de nuestra enseñanza estoy hablando desde los horarios materias ¿cuántas cosas hemos transformado? entonces no podemos lo que no podemos hacer es seguir haciendo lo mismo que esto es lo correcto y que ya no hay otra forma creo que la educación puede ser transformada siempre puede hacerse de una mejor manera siempre y cuando proteja el desarrollo de las personas y creo que eso no ha cambiado se están sumando cada vez más cosas más herramientas para desarrollar más pero siento que una educación del futuro yo no te diría más tecnológica con que se vea hacia el viaje hacia la luna o que se vea salvando el planeta todo eso como en la inteligencia artificial no va a ser creado si no lo tiene el hombre la inteligencia artificial y las máquinas todo lo que son capaces de hacer fue porque un hombre lo supo hacer y entonces lo pudo programar un mejor lugar en donde vivir siempre va a estar o debe estar debe tener su base en mejores seres humanos ok es que otra vez si se más bien de acuerdo o sea se escucha se escucha se escucha utópico se escucha muy bonito pero como hacemos mejores seres humanos o sea por donde con respeto con respeto con tolerancia con valores igual he mencionado varias veces las fortalezas del carácter hay una página en internet que se llama VIA con V y latina A donde habla de todas estas fortalezas del carácter puedes hacer un test es gratuito y te dice cuáles son las fortalezas que tienes más fuerte y cuáles son las que necesitas mejorar estas fortalezas del carácter las hicieron ya algunos psicólogos porque primero hicieron muchísimas y al momento en que en una escuela hay que enseñarlas y dices ¿cómo le hago? ¿cuáles son las más importantes? en realidad después de varios estudios son las 24 que dijeron en esto se engloba todas las virtudes y cualidades humanas se engloban en estos 24 y lo que te invita a hacer esta página es que te da tips para desarrollar las fortalezas en las que no fuiste tan alto pero te impulsa a desarrollar en lo que eres muy bueno y esto es para ¿qué edades? para nosotros para todos sí sí para todos bueno para hacer digo lo voy a hacer sí creo que para más bien para adultos adultos chavos o sea chiquitos no pero puedes si tú haces la prueba y vas a ver que cómo mejorar a lo mejor en tolerancia o la prudencia te va a dar algunos tips y vas a tener un cómo enseñárselas a tu hijo me pasas la página y la ponemos en el por ahí para las personas ¿qué opinas? porque hay muchas tendencias nuevas educativas en el sentido de por ejemplo podemos acceder a mucho contenido educativo de las mejores universidades gratuito ¿no? el MIT tiene una plataforma Harvard tiene una plataforma están las plataformas de Mox que es Coursera sí varias ¿no? ¿crees que o sea ¿crees que debemos de continuar como humanidad o me lo respondiste hace un momento ¿no? que hay sistemas para todo ¿no? pero ¿a dónde crees o quiénes pudieran tomar este tipo de tendencias nuevas de educación si crees que vayan a sustituir las actuales o crees o crees que debamos todos empezar a sumarnos a un esfuerzo que no sea tan escolarizado ¿qué piensas de estas como nuevas tendencias de robótica de programación para niños ya hay legos para que los programas y que caminen y que sigan a la línea y cosas así ¿no? yo creo que son muy buenas Fito porque la otra vez pensaba en esto y justamente los de Cursera o tal dije que padre ser maestro o sea yo pensé que padre ser maestro de esas plataformas ¿por qué? porque tienes un impacto más allá de tu zona geográfica tienes un impacto a nivel mundial más personas te conocen y esto también yo pienso ya me obligaría a ser una persona mucho más preparada para poder llegar a postularme y estar en esto en estos canales o ni se diga de las universidades pienso que que son oportunidades y pensando en nuestros niños o nuestros compañeros que a lo mejor no se graduaron no traban a una universidad no sabemos por n motivos a lo mejor una de las cosas es que hicieron falta oportunidades en nuestra época había esta universidad esta o esta ¿no? y había horas de que ay ¿cuál es esa? y hasta ponían esta es patito y creo que ahora el poder hablar de muy buenas universidades que están ofreciendo programas que ofrecen becas que ofrecen cursos que son especialidades cursos largos cursos cortos cursos que puedes pagar la certificación o no pagar la certificación el conocimiento el conocimiento es poder creo que es una muy buena oportunidad para que independientemente de en donde te encuentres y que situación tengas si tú tienes el deseo de aprender más cosas y alguien te lo está ofreciendo es la combinación perfecta claro sí y hay fundaciones incluso que se dedican a enseñar este tipo de tecnologías a todos lados ¿no? y además se me hace se me hace padrísimo porque yo mismo las he utilizado y me encantan pues o sea me meto me metí a la plataforma de Harvard para ver qué había y yo así de ¡ay! o sea seleccioné cuatro clases que me gustaría tomar ¿no? pero no por ñoño pero es una muy buena oportunidad en otro momento Harvard jamás iría jamás pero te está dando la oportunidad están en línea les voy a poner las ligas te metes y están los mejores profesores del mundo exacto dándote una clase de lo que quieras ¿eh? de historia o sea había cosas como de cultura general que a mí me gustaría saber y es que no sé nada de historia de este tipo quiero aprender porque llegamos a donde llegamos ¿no? y entonces cosas que me llaman la atención se me hace se me hace padrísimo si tuvieras que dar un consejo a padres de familia sobre cómo orientar a sus hijos ¿qué les dirías? les diría escuchen a sus hijos y creen lo que tu hijo te dice claro enséñale a ser honesto siempre pero escucha a tu hijo como un ser humano independiente a ti no como tu como se llama tu continuidad no tu conexión no mi yo chiquito que no tuvo y le voy a dar escúchalo y velo como un ser independiente a ti creele a tu hijo dale todo el tiempo que puedas dale todo el tiempo que puedas y dile que puede dale seguridad y le estoy seguro que tú puedes y si lo vuelves a intentar y qué harías si qué pasaría si y qué te gustaría con tus preguntas fortalece su personalidad fortalece su carácter impulsa lo más ¿por qué? porque ¿sabes qué? si le preguntas a tu hijo y lo hicimos ¿quién es el mejor papá del mundo? va a decir Fito ¿quién es la mejor mamá? Lore o sea no va a pensar en nadie más para sus hijos ustedes papás son sus héroes entonces tienen ya este poder tienen este talento en que ustedes representan todo para ellos o sea que le aprovecho me hiciste recordar un documental de la masacre de Columbine en donde dirigió un creo que Michael Moore o algo así en donde este documental habla pues de qué pasó y cómo reacciona la autoridad y todo eso y una de las personas que entrevistaron fue a Marilyn Manson y le preguntaron a él ¿qué harías con estos chavos? me sentaría a escucharlos recordarle claro que falta y qué necesidad tenemos todos como seres humanos de ser escuchados y qué mejor que ser escuchados por los padres la persona la que es tu héroe oye en una escuela el intendente era la persona que todos los niños amaban o sea Navidad era el que salía con chocolates y todo y una vez le preguntaron ¿por qué lo quieren tanto ustedes? ¿por qué lo quieren tanto los niños? o sea ¿por qué? y él dijo es que los escucho solo los escucho y lo veía hacia el recreo y llegaban todos son Ramón son Ramón y él paraba en la escoba y se reía y volteaba y eran los únicos momentos del recreo dijo los escucho venía en el camino para acá para allá pues y y me acordé me acordé del humor y que y que eres eres una persona que tiene un humor fabuloso y y una improvisación también genial ya sabes para dónde voy no se me me acordé pues del que has participado en cinco actores buscar un guión en donde en donde se necesita para los que no lo conocen es es una situación en donde en donde se generan situaciones espontáneas ¿para qué? para reírnos de nosotros mismos ¿no? se me hace fabuloso y se me hace que es una de esas habilidades que como humanidad necesitamos también te considero una persona muy inteligente también por el humor por el por porque tienes esa capacidad de reírte de ti misma ¿no? este de la vida reírse de las desgracias incluso ¿no? ¿qué piensas de esto? de del humor en general pues ¿crees que debemos de reírnos más de ver las cosas con más humor? el humor es una de las fortalezas del carácter este y o sea las fortalezas del carácter están englobadas en diferentes y el humor viene en la trascendencia ¿por qué crees que el humor se relaciona con la trascendencia? es un el humor tiene que ver con socializarnos ¿no? con con esta capacidad de 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 reírnos y y yo lo veo con mi hijo a veces se ríe porque nos estamos riendo nosotros y no sabe bien ni por qué pero él está contento riéndose ¿no? porque te hace salirte o sea trascender es ir más allá y el humor te saca de una situación de un problema para reírte y no es evadirlo el humor es una de las cualidades yo creo que es una de las fortalezas que que es importante si no la tienes tú al menos tenerla en un equipo de trabajo ¿no? que alguien te haga reír que alguien aliviane la chamba necesitas alguien alguien que se esté riendo que sea optimista que le encuentre otro sentido que eso es lo que hace el cerebro con los chistes está esperando una situación y se ríe ¿por qué? porque le saliste con otra cosa que no era lo lógico y por eso el cerebro hace que te rías ¿verdad? sí si es un albur pues ah bueno yo creí que llevas a pito aquí no en términos generales el albur es como el doble sentido ¿no? como el sacarte también se puede entender de otra manera y la verdad es que también hay estudios que muestran que personas que se ríen generan más endorfinas y esto ayuda a tu cerebro te da una mejor calidad de vida han hecho estudios también con personas estresadas y no estresadas las no estresadas cómo se ríen cuando les ponen situaciones entonces el tener fisiológicamente un cuerpo con más endorfinas se vive mejor y terminando las funciones tú sabes terminábamos agotados pero bien contentos experimentamos eso la otra le decía a mi mamá cuando veo algo en Netflix fui con mi sobrina a ver la de Popatrol está divertidísima la película y salí feliz y cantando pa 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 ya no lo he notado y qué bonito y llego a mi casa y puse la casa de papel bueno inmediatamente me vino una angustia pero sentí las cosas opuestas qué diferente es cuando me aviento la serie de la casa de papel y qué emociones siento cuando estoy viendo no me voy a no veo Patrol todos los días pero qué cosas le estoy dando a mi mente a mi inconsciente que me alimentan o sea es mentira que nada me afecta todo lo que vemos todo lo que escuchamos se queda en el inconsciente y eso no quiero decir afecta impacta nuestra personalidad hay que reírnos más mucho más sí por favor o juntarnos con gente que se ría para que sí sacar el chiste sí tengo un amigo que me encanta ver series de humor con él porque se ríe y me hace reírme te ríes de su risa sí porque se hace un ambiente y claro que disfruto más ver una caricatura cualquier cosa de humor con él porque sé que porque me va a contagiar de la risa claro claro sí pero sí es una fortaleza es una cualidad y creo que si no si no somos tan chistosos pues sí presenta a este amigo púntate con alguien que te haga reír bien Gemma ¿qué es lo que más te motiva a ti a levantarte diario a seguir en este proyecto tan tan chido ¿qué es lo que más te motiva? ayudar a las personas todos los días me levanto y ¿qué viene hoy? ya sé lo que tengo planeado ¿y qué voy a hacer con lo que no venga planeado? ayudar porque me toca tener conversaciones con líderes escolares de que oye está pasando esto con este maestro en este grupo este resultado esto no nos fue tan bien y eso para mí es esa adrenalina de ¿qué hacemos? ¿cómo te ayudo? no quiero que digo espero que no suene egoísta pero realmente tengo tengo esa motivación de que si es un ratito el que vamos a platicar que pueda abonar aunque sea un poquito a tu día abonar un poquito en que te ayudé un poquito te sirvió algo este te desahogaste o a lo mejor no tuve que decir nada pero necesitabas ese desahogo y si eso un poquito te puedo ayudar es lo que más lo que más me motiva y sé que esto en las escuelas va a tener un impacto con los maestros porque llegan líderes quizá más relajados con un plan de acción ya tengo esta idea quiero que saquen lo mejor de ellos y eso se va a ver también con los niños ¿qué es lo que te motiva te veo como una de las personas que tiene más esperanza en el futuro? ¿por qué? platícame tu secreto porque sí porque se vive mejor así tenemos que quiero ser esta esta loca optimista que de verdad puede haber un mundo mejor y lo han dicho creo que fue Margaret Mead que ten cuidado algo así de un pequeño grupo de personas que creen que puede cambiar el mundo porque son los únicos que lo han hecho creo que el mundo necesita locos creo que el mundo necesita necesita personas que luchen que estén emocionadas por lo que hacen que tengan convicción de lo que hacen de hacer cosas buenas y que puedan transformar este mundo Coca-Cola lo ha hecho con comerciales o sea y despierta la alegría lo ha hecho entonces sí creo que y no voy a decirte o sea para llegar al mundo sí Fito a lo mejor no sé si tengo la esperanza en el mundo tengo la esperanza en mí en que cada día puedo hacer algo mejor en que si hay días que me levanto de la fregada y que ni yo sola me aguanto y amargada y no puedo y esto estuvo difícil cuál es mi misión Dios mío porque hoy sentí que no este pero también mi familia está haciendo lo mejor y mis compañeros de trabajo Fito cuando digo me voy a rajar digo ni más porque ellos no se rajan no se rajan la hora que sea están haciendo lo mejor para las escuelas mi mundo mejor empieza con con estos pequeños munditos y eso me impulsa y me anima a ver que que con este con este pequeño grupo se puede hacer algo y esto va a ser bueno para la humanidad ya casi para cerrar cuál es tu cosmovisión a esto me refiero con entender qué teoría tienes del por qué existimos como seres humanos tenemos un propósito tenemos una meta tenemos ¿cuál crees que es el pues sí el propósito de todo este experimento yo todo lo veo como experimento pero de este experimento de la humanidad ¿no? tiene un propósito tiene un objetivo tiene una misión o o vivimos en un en una cuestión de pues que cada quien encuentre su sentido su manera de trascender y ya no o sea ¿tiene un objetivo esto de la existencia humana? sí y como católica creo que somos hijos de un rey que tenemos una misión y que realmente Dios quiere que seamos felices y que amemos a las personas y como tú lo dijiste antes el amor es el camino ¿qué es el amor? que entiendo entiendo la el amor con mayúscula entiendo la la teoría cristiana pues católica de 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 o sea muchas personas hablan del cristianismo como la teoría del amor ¿no? ¿por qué? porque Jesús habló del amor ¿no? eso vino al mundo habló del amor y lo predicó de muchas maneras ¿no? ¿qué es el amor? y crees que esa es la solución o sea que en este caso la propuesta de Jesús viene a resolver problemas sociales pienso que el amor como un amor libre un amor que no se burla un amor que no abusa un amor fiel que es abierto a la vida un amor como tal es es lo más completo el amor respeta el amor se alegra bueno ya te voy a decir la carta a los corintios el amor todo lo puede el amor todo lo soporta pero no un amor romántico está muy lindo y el amor romántico te dice pues con quien eres afín pues amalo pero un amor más grande que eso pensando por ejemplo en el matrimonio y ahora que se casó mi hermana el fin de semana que lo tengo muy presente es todo lo soporta y no es sumiso no estoy hablando de algo sumiso aguanta no un amor que que realmente valora respeta a cada uno al ser humano por ser quien esos hay solamente los seres humanos tienen un valor que se llama dignidad me pregunto si le damos realmente si sabemos que es la dignidad y y la defendemos siento que no siempre si necesitamos necesitamos amar profundamente amar en libertad sanar nuestras heridas y buscar ser mejores personas con lo mejor que podamos con lo poquito que podamos hacer pero si cada día intentamos hacer lo que hicimos ayer un poquito mejor y desde el amor porque el amor siempre va a dar pues no me queda más que agradecerte si recomendaste dos libros si tengo anotados ahí te va a ver recomendaciones el primero que les dije fue fueras de serie outliers que es de malcom gladwell un libro que les quiero recomendar si trabajan en educación que van a encontrar primero el de fueras de serie porque habla de un caso de éxito de una niña de una escuela equipa uno de los libros que más me gusta que utilizamos se llama las palancas de liderazgo escolar de Paul Bramwick porque porque habla del desarrollo que damos a los maestros que un maestro bien capacitado y bien desarrollado va a ser muy feliz en tu escuela y es lo que más le importa este y traje otro libro que quiero recomendar así para un día de fin de semana cafecito rico este me encanta este se llama donde habitan los ángeles de Claudia Celis es una belleza del libro es mexicana habla de Juanito creo no Francisco ya se me olvidó es una novela es una novela mexicana te habla de de mucho de México entonces es una está lindísima esta entonces ya saben si quieren algo muy acá no muy acá y otro ahí están nuestros libros Gemma pues ahora si no me queda más que agradecerte espero que así como eres una persona que me inspira que también por medio de salir del desierto puedas inspirar a otras personas eres una persona extraordinaria trabajas en un proyecto extraordinario también definitivamente espero que espero que más de alguna persona se te acerque interesada en decir quiero aprender sobre equipo quiero llevar este modelo a mi escuela a mi colegio quiero aprender algo para motivar a mis maestros para transmitirles una cultura distinta a mis alumnos para esto o simplemente para apoyar sabes que creo que puedo hacer mejor uso de mi dinero de mi recurso quiero apoyar con 50 pesos al mes o quiero hacer algo espero de verdad poder aportar en eso pues y pues muchas gracias nuevamente gracias a ti podemos seguir hablando y hablando de esto que nos apasiona y pues padrísimo haber compartido contigo muchísimas gracias y seguimos seguimos aquí gracias muy bien exquisita radio exquisita radio oídos nuevos para propuestas nuevas gracias Gracias por ver el video.